Muy amables y muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar ahí del otro lado a través del 7 de Cablevisión, a través de gustavocaroni.com.ar y por el Facebook Live en vivo, también de Gustavo Caroni, prendete a una noche fantástica. Liga Villamariense de Fútbol, cuartos de final, vuelta. Y nuestro equipo que estuvo allí una vez más, desde la fecha número 6 de este campeonato de apertura de la Liga Villamariense de Fútbol, que estamos instalados en cada estadio, en cada reducto, en cada cancha para la cobertura integral, filmográfica, reportajes, notas, la previa, como acabamos de compartir, nos extendimos en esta previa por media hora para mostrarte lo que ocurrió en la localidad de Ticino. Triunfo por duplicado, porque en Pasco fue 4-1 para Ticino y el mismo resultado de local, 4 para Ticino, 1 para Pasco. El global 8-2. Ticino, cosa seria, el equipo de Hernán, cosa seria, el equipo de Hernán, con quien estuve en contacto permanente durante toda la tarde, porque Marcelo Bechero estuvo a cargo, junto con Miguel Noriega, de la cobertura integral de Ticino 4, Pasco 1. Un técnico que viene de Acción Juvenil, de General Dehesa. Ya vamos a ampliar, porque estuvo hablando Miguel, con el director técnico del Atlético Ticino, Hernán Rosarolies. Así es. Correcto. Además, estuvimos en plazo campo con Alberto Rafael Barroso, triunfo de Asociación Española. Derrotó por 2-1 Ricardo Gutiérrez de la Palestina, pero no le alcanzó. No le alcanzó. El global fue a favor del RG4, precisamente 4 para Palestina, 3 para Española en el global. Estuvimos junto con Patricia, Verónica, Carmena, Arroyo, Cabral. Todo parecía que iba a ser la tarde de los zorros, la tarde soñada, porque se fueron al vestuario con resultado sin goles, 0 para Rivadavia, 0 para los zorros. Y en los zorros había ganado el local 3 a 1. La verdad que hasta los propios con quienes yo había intercambiado alguna palabra en el entretiempo de Rivadavia, decían, mmm, me parece que está complicado esto. Sin embargo, una vez más, Rivadavia en semifinales de la Liga Villamarese de fútbol, logró convertirle 3 goles con 2 goles de quién? Del Indio Martínez. Del Indio Martínez, que nuevamente es figura excluyente en una instancia decisiva, jugador de jerarquía. Acá pedimos jerarquía. Y aparece en los momentos. Jugador de jerarquía es Fabián, ¿verdad? Fabián, el Indio Martínez. Fabián, el Indio Martínez. Además, señoras y señores, enviamos a César Gigante a Tío Pugio. No le sobró nada al local, ¿eh? Fueron dos partidos muy parejos, muy parejos, pero hay que convertir para ganar. En el fútbol ganan los que hacen goles. Y en Arroyo Cabral marcó Hipólito Yrigoyen, y en Tío Pugio, ¿quién marcó? Hipólito Yrigoyen. 2 a 0 en el global para el equipo de la vecina localidad. Señoras y señores, están los 4, están las semifinales. Por un lado, Atlético Ticino, Ricardo Gutiérrez de la Palestina. Por el otro, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, Rivadavia. ¿Qué semifinales que tenemos, muchachos? Buenas noches, querido Jorge Gatis, Iraudo. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va otro lunes de éxito? Éxito, creo. ¿Usted estuvo en Tío Pugio? Yes. Dame un título de Hipólito Yrigoyen 1, Colón 0. Lo dije el otro día. Para mí, quedaban los mejores. Y bueno, si ganaron, son los mejores. Bien, bien. Yo no me acuerdo, pero ¿usted había advertido que quedaban los que quedaron? No. ¿O sea, Yrigoyen, Rivadavia, Ticino y Palestina? Le erré a Colón. Me dije que quedaba Colón. Pero los otros lo agarré. A todos. A todos. Muy bien. Buenas noches, querido Miguel Ángel Noriega, nuestro enviado especial a Ticino. Ticino 4, Pasco 1. Tremendo lo de Ticino, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, sí, creo que un título sería el Deportivo Páez, ¿no? El Deportivo Páez. Pero parecemos repetitivos, pero lo que pasa es que es la figura exclusente, recurrente y permanente de este Atlético Ticino. Que tiene una columna vertebral sólida, pero que tiene fundamentalmente a un futbolista que desequilibra, que te marca la diferencia y que parece incontrolable en el fútbol local. Yo me pregunto y les pregunto a los muchachos del RG. Hoy tenemos un invitado, un jugador que trabaja en la mitad de la cancha. Tenemos hinchas de la Palestina. Lo van a poder a controlar, lo van a poder controlar, lo van a poder neutralizar, contener al enano, dicho cariñosamente, ¿no? A Ayrton Páez. ¿Lo van a poder? ¿Usted qué dice, Bamba? Yo creo que es un jugador complicadísimo para marcar a Ayrton Páez. ¿Tan complicado? Sí, sí, es muy complicado. Bueno, buenas noches. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Todo bien, estoy bien. Acá preparado para toda la información. Bien. Miguelito, ¿fue desequilibrante? Sí, no, pero no coincido con vos cuando decís que tiene esa columna. A ver, a ver, a ver. Porque tiene falla, Piscino. ¿Tiene falla, sí? No, por eso. Porque tiene a Páez esa columna. No, no, Páez. No, y Larquero, está Fantino. No, 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 pero tiene falla. Está Fantino. Sí, sí, sí. Por algo está en semifinales. No, no, está bien, está bien, pero no es tan sólido. No, yo vi en parte de Paco que hizo uno, después de hecho otro más, y otro más, y no lo hizo. Está bien, Dicino lo hizo. Acá hay que convertir, obviamente. Por eso usted arrancó Dicino el Deportivo, Páez. Claro. No es todo Córdoba de Ross. No, no, no. Es un buen equipo, pero tiene un hombre que hace la diferencia. Claro, no, y otra cosa, otra cosa. O sea, que es fundamental, que es fundamental, convertir. Son efectivos. Convertir. Yo les cuento a la audiencia, ustedes lo saben, les cuento a la audiencia. Yo tengo un privilegio los días lunes. El privilegio que yo tengo los días lunes es que me siento en mi estudio y trabajo en la postproducción, o sea, en la edición de cada partido. Y hay un común denominador, equipo, la falta de gol. Los goles que se erran, ¿sí? Le pasa a la mayoría de los equipos. Si vos jugás contra un Atlético Ticino, y ya voy a sumar acá al Pumita que está con nosotros, a Nicolás Pumita Rodríguez, jugador de Ricardo Gutiérrez de la Palestina. Si vos jugás frente a un Ticino, Miguel, que vos estuviste ahí y estuviste en la cobertura del partido, que sabés que es un equipo que ha salido varias veces campeón en los últimos torneos, que está sólido, que es un equipo que sabe lo que juega, que es un equipo que cuando llega arriba, por lo general, concreta, no podés errarte los goles abajo del arco que suelen errarse sus adversarios. Yo vi varias de Pasco que no convirtió. Le vi una a Mateo Pedraza, por ejemplo, que lo tuvo ahí. 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 Después del descuento. A medio metro del arquero. Después del descuento y nomás, al minuto que sigue, se robó abajo del arco. Que era el segundo gol para Pasco. Obviamente, no sé si le iba a dar vuelta, pero tiene, tiene falla, tiene falla. No es tan... Obviamente es un equipo que tiene muchos títulos, hay cinco o seis jugadores que vienen jugando muchos años. Pero bueno, yo te digo, el nombre a marcar y tapar la salida es para... No sé cómo, sabrá Pereno, sabrá acá Pumita. ¿Cómo van a hacer? Deben tener su estrategia. Hoy hablé por teléfono con Pereno y me comentó alguna idea que tiene. Yo, para mí, el jugador desequilibrante en este momento en la Liga. ¿Quién? No, coincidimos todos. Coincidimos todos. Totalmente. Pero es redundar, muchachos, hablar de este chico que es rápido, es rápido, es veloz, es habilidoso, es inteligente. Voy a absorber el término que usa frecuentemente Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, fíjate, cuando habla Carlos Bianchi, habla de jugadores inteligentes. No tanto talentosos, inteligentes. Este chico tiene todas las virtudes. Lo ayuda también su contractura física, fíjate que es escurridizo. Es como que, viste, la única forma de pararlo es con infracción. Es como que es muy heridoso. Bueno, pero Puma, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Nicolás El Pumita Rodríguez de Ricardo Gutiérrez de la Palestina. Fuerte el aplauso para él de toda la mesa. Vamos, arriba el aplauso. Allá en el control también el aplauso. Vamos, ahí está el aplauso que baja de la tribuna. Baja de la Popu. Baja de la Popular. Dar el aplauso para el Puma. Ricardo Gutiérrez de la Palestina, clasificado. Señoras y señores, una vez más bajo la dirección técnica de Heraldo Perenno. A semifinales. Y esto es aplaudible. Y para destacar que el RG otra vez en semifinales de la Liga Vizamarense de Fútbol. ¿Cómo estás, Pumita? Bien, bien, bien. ¿Contento? Sí, sí, contento. Conseguimos el objetivo, la serie. Duro. Duro, duro. Duro rival española, eh. Rival duro que propone jugar, sí. Intentaron jugar siempre. Pero bueno, no se nos dio el resultado favorable, pero la serie la llevamos y la sacamos adelante. Tuvimos un buen resultado en cancha nuestra. Hicimos un buen trabajo en segundo tiempo en cancha nuestra. Y creo que acá en segundo tiempo la emparejamos un poco más. ¿Sentís que en el balance de los 180 fueron justos merecedores de haber avanzado en esta instancia y posicionarse nuevamente en la semifinal de la Liga? Fue parejo. Fue parejo como creo que fueron la mayoría de los partidos. Español hizo su mérito, nosotros también los nuestros. Creo que tuvimos un poco más de posibilidades. Manejamos un poco mejor los dos partidos. Creo que los segundos tiempos de los dos partidos los manejamos un poco mejor y en pequeños detalles lo resolvimos y por eso nos llevamos a la serie. ¿Cuáles son los argumentos que el RG tiene a favor que hace muy poquito se coronó subcampeón del torneo local y ahora está en semifinales? Trabajamos durante la semana, trabajamos siempre demasiado bien, nos esforzamos mucho en la semana, tenemos una idea clara, sabemos lo que jugamos, las características de cada uno, lo que puede dar cada uno de los chicos y nos entregamos el 100. Al que le toque jugar, los 90, 5, 10, lo que le toque jugar, nos entregamos al máximo. Por el equipo, por el compañero y bueno, tenemos la idea clara, sabemos bien a lo que jugamos, entonces bueno, cuando se trabaja de una forma y llevas eso a cabo el domingo, se hacen un poquito más fácil las cosas. Y un técnico bicho, un técnico inteligente, un técnico que sabe movilizar emociones y sentimientos del jugador, tanto visitante como los propios, ni hablar, pero es importante tenerlo a pereno en el banco, coordinando, pensando el partido y sobre todo jugándolo, porque es un técnico que también lo juega. Sí, sí, un técnico que lo conocen todos acá en la liga, tanto el jugador propio como el que nos viene a enfrentar lo conoce, tiene un trato con todos. Y la verdad que es un trabajo de todos, desde los jugadores, del cuerpo técnico, dirigencia también obviamente, mientras las cosas van encaminadas desde todos lados, desde lo institucional, el cuerpo técnico se brinda al máximo, al jugador no le queda otro que brindarse al máximo también dentro del cancho. Lo que gusta mucho, ya abro el juego para que la mesa también se sume a la charla con el Puma, es este apoyo de la hinchada, ¿cómo lo vive la gente de la Palestina? Cada domingo. Sí, sí, la gente la verdad que es muy pasional, lo llevo muy adentro, a ver, te genera el sentido de pertenencia, meterte rápido en el grupo, la gente te apoya constantemente, en la semana el apoyo, el domingo antes de jugar, después te alientan siempre, siempre la palabra de apoyo, el aliento, y en cualquier cancha donde vamos siempre están, está la gente, sus banderas, sus gritos, su aliento, y la verdad que se siente y también motivas a ir. Jorge, querido, acá lo tenés a Nicolás El Pomita Rodríguez. Sí, te hago una pregunta, sería más técnica. Yo no te voy a preguntar cómo se para el equipo, 4-3-2-1, sino cómo llegan a estas instancias físicamente. Creo que físicamente estamos bien, el profe ha hecho un trabajo muy bueno, la verdad, una pretemporada muy buena, hoy nos encontramos en una buena forma física, y la verdad que, bueno, no tenemos bajas por lesiones, por suerte, que es importante, que el plantel te hace todo completo. Y bueno, tenemos hoy... ¿Plantel completo? ¿De cara a las semifinales? Falta resolver una sanción, la de Tobias, ahí que no se sabe todavía, estaba pendiente, pero bueno, creemos que ya se va a subir. Vos sos medio campista, ¿verdad? Sí. Ya voy con vos, Miguel, ¿eh? Prepará tu pregunta. Bueno, escuchaste lo que estábamos debatiendo acá. Sí, sí. Vos no sos el técnico, no sos pereno, pero sos uno de los jugadores que tiene voz, que tiene voz dentro del equipo, que adentro del campo de... Porque vos tenés un técnico en el banco, y todo equipo que aspira a ser campeón necesariamente tiene que tener una voz sonante y cantante adentro del campo de juego para ordenar, para pegar un par de gritos si es necesario. ¿Me explico? Sí. Tú lo sabes. Sí, sí. ¿Cómo se lo controla o cómo lo limitás a Ayrton Páez? No, sabemos las características que tiene Ayrton. A ver, se puede contrarrestar marcándolo. Por lo general nosotros marcamos por zona, por donde se tire él, lo va a agarrar el jugador que lo va enfrente. O sea, puede ser con una marca, una ayuda, teniendo en cuenta también las posibilidades que tenga él, que es un jugador que te va a enganchar, que va a tirar un centro. Y que no es estático. Exactamente. Es un muchacho que está permanentemente por la izquierda, por la derecha, por el medio, se tira para atrás, va en busca de la pelota, digamos. Sí, sí, le gusta jugar libre. Y bueno, por eso mismo, no podés poner uno que marque, que lo siga a todos lados porque perdés un jugador. Entonces, bueno, por la zona donde se tire, ajustar la marca, tratar de que no reciba o cuando reciba tenerlo cerca para que no tenga espacio para lanzar o para dar pase o para meter. De todos modos, a ver, quiero que lo debatamos en la mesa también y junto con el Pumita, que lo va a enfrentar. A Ticino, porque Ticino no es solamente, dice Miguel Deportivo, me parece que es faltar el respeto. Yo sé que Miguel no es irrespetuoso, ni mucho menos, es un muchacho muy querido por la mente del fútbol Miguel. Pero me parece que si vamos a decir que Ticino es Deportivo Páez, le estamos faltando el respeto a un plantel que en lo personal no es solamente Ayrton Páez. Páez es el hombre desequilibrante diferente, distinto. Tiene Monge, Maldonado, que es un jugador de jerarquía también. Claro, tiene varios. Ahora, yo digo lo siguiente. No hay una marca personal, pero hay una persona que tiene que cumplir la responsabilidad. ¿Me explico? O sea, hay alguien que tiene que decir, es mi responsabilidad. Páez es mi responsabilidad. Si hace un gol, fallé. Si hizo hacer un gol, fallé. Es decir, no sé, Mesa, vamos a debatirlo a esto junto con el Pumita, porque se vino un partidazo. Se vino un partidazo. Se vino un partidazo que lo vamos a cubrir, obviamente. Y vamos a estar ahí. Y estamos felices de cubrir este clásico, este clásico tremendo, Cristian. Sí. Gatti, Miguel. Ricardo Gutiérrez, Ticino. Ticino, Ricardo Gutiérrez. Pero coinciden en esto ustedes, no quiero tirarle esta responsabilidad a un jugador. Pero a ver, Cristian, Miguel, Gatti. Es decir, por más que se lo marque en zona, hay un jugador de la Palestina, uno, dos, uno y dos, uno que tiene que tener la prioridad, la responsabilidad prioritaria. Y otro, otro que tiene que esperar. Quiero decir que voté a cuatro o cinco metros del jugador que lo marca. Claro. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo que digo es lo siguiente. Sí, sí, sí. Por más que se lo marque esperándolo en zona, hay un hombre que tiene que tener la responsabilidad. Porque si no, ¿de quién es la responsabilidad, Miguel, de marcarlo a Páez? ¿Me explico? O sea, o es de Noriega o es de Gatti. O en todo caso es de Gatti primero y después de Noriega. O sea, alguien tiene que tener la responsabilidad de decir, bueno, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Porque si nadie se va a hacer cargo, digamos, y lo vamos a marcar en zona, no sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Gamba? Yo creo que puede ser una marca en zona Páez el domingo, no solamente que lo marque uno, que la responsabilidad de que hay en otro central también de Ticino. Y que lo marquen de dos. ¿Otro central de Ticino? Y puede ser. De Palestina en este caso. Pues si no digo de Ticino, se lo viene el marco. A ver, Gatti, te quiero escuchar, Gatti. Vamos, vamos. Mira, yo te voy a explicar una cosa. ¿Cómo lo ves al partido vos? Vamos, juguemos fuerte, juguemos fuerte, vamos. Durísimo. Vamos que estamos en semifinales, vamos. No sé cualquiera. Yo te voy a explicar una sola cosa. Los dos centrales. Sí. Yo nunca me voy a olvidar de esto. Arquero. ¿Qué tenía que hacer el 9 nuestro? Ir y tapar la salida de uno de los centrales. Si el central le daba la pelota atrás al arquero, tenía que ir al arquero y volver con el central para que no saliera jugando. Si después los otros los agarraban, era culpa de los otros. Pero él tenía que hacer esto. Ir, tapar al arquero de ciudadanía y volver y volver con la marca. Bueno, vamos ahora, escuchá, visualizá lo que aparentemente se jugaría el domingo, ¿no? Sí. Sí, las dos. ¿Se jugaría el domingo? Sí, las dos en finales, sí, el domingo. Él y el padre. No hay elecciones, no hay nada. ¿Y el padre el domingo? Sí. Claro. ¿Y lunes, martes, férios también? Ok, vamos al domingo. Al domingo. ¿Se jugaría el primero? En Palestina. En Palestina. Sí. Bueno. ¿Cómo lo neutralizas? Vos sos el técnico de Palestina. Sí, yo como... ¿Cómo lo neutralizás a Paes? Yo como dijo él, por el sector que vaya. Tiene que estar, él está plantado de cinco. Si voy por la derecha, la responsabilidad es de fulano. Si va por la izquierda, la responsabilidad es de mengano. Si va por el medio, la responsabilidad es tuya. Tiene que ser claro el técnico de Palestina en esto, ¿no? Y después, supongo, si lo desequilibra más o menos... A ver, sí, no, no, lo vamos a llamar a Heraldo. Que para mí, junto con el Chopo, hay varios técnicos muy valiosos en la liga. Pero la verdad que uno lo ve a Pereno, es un showman. Sí, showman. Es un showman. Un caruso. Yo lo vi en Palestina Rivadavia. A Mati Bendazzi lo volvió loco. ¿Ah, sí? Lo volvió loco. Es un showman. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, uno se da afuera, ¿no? Hay que estar ahí adentro. Pero él fue el color del fútbol. Pero claro. Si no le ponemos un poquito de pimienta. Claro. Bueno. Miguel, dale vos. Sí, bueno, primero, gracias por venir, Gomita. O sea, no, yo creo que, mirá, no es tampoco tan difícil todo. Porque si no, seríamos uno solo. ¿Por qué ellos han jugado? Ya han jugado como tres, cuatro partidos contra el país. Y cero a cero y nada más. No es más de eso, ¿eh? Así que no han hecho tantas diferencias cuando ustedes, como ahora, que hicieron cuatro. Ustedes ya saben cómo marcarlo porque han jugado en contra de ellos. Creo que Pereno sabrá y ustedes sabrán cómo se salen a jugar. Después, bueno, reitero, han jugado y saben cómo juegan. La pregunta primera es decirte, ¿qué sentís que tu viejo, tu papá, jugó en ese equipo? ¿Qué sentís vos? No, un orgullo inmenso, la verdad. El club, el pueblo de mi viejo, nació ahí. Tengo familiares ahí. Entonces, también es un sentimiento por ahí, en lo personal, era un sueño para cumplir el jugar ahí en el RG. El mismo club, los mismos colores que defiende mi viejo. Y bueno, por la familia, por lo que representa, tiene un sentimiento especial también para mí. Sí, porque se lo veían a nosotros también cuando fui a filmar un viernes. Lo vi tu viejo afuera y te veía a vos adentro. Decía, él también pensará lo mismo, ¿no? Pensé que yo pisé ahí y ahora mi hijo juega también casi el mismo puesto por ahí. Así que, con respeto a los otros, como yo te dije recién, yo creo que todos saben ya cómo juega Páez, más ustedes ya, y van a saber cómo neutralizarlo. Después saldrán en Páez si lo va a gambetear o no lo va a gambetear, ¿no? Pero creo que ustedes ya tienen diagramado cómo lo van a marcar, para mí. Sí, sí, a ver, yo creo que hoy, aparte de Páez, también hay jugadores interesantes. Sí, 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 sí. Así como tiene un, supone, palestino, lo tiene Ticino. Tiene la Bianchera que también sabe que lo tiene que marcar, o sea, no es solo... Eso también, obviamente, se preocupa por marcar el nuestro, a lo que nosotros lo proponamos. Yo no sé, Miguel, vos lo viste más que yo, pero para mí una debilidad que tiene Ticino es atrás. Para mí. Sí, sí. ¿Vos qué viste, Miguel, el domingo? No está compacto, yo lo digo, yo te digo, con un Pascua que estaba, le sabía que era muy difícil, que cuando calculaba que al minuto ya le habían errado un gol para ir a jugar, con el minuto, imagina cómo se sentía el equipo, ¿no? Y después vinieron los goles, bueno, ya no tiene esas ganas, tiene que jugar, sabía Pascua que era muy difícil. Pero en algún momento que se puso a jugar, que le puso la pelota del piso, te dije, hicieron uno, pues ha hecho otro y tuvo cerca de otro. Después, bueno, cada llegada de Ticino era efectivo. Entonces, no fue un rival para decir, vamos a encontrar Ticino, que va mal, va cuatro goles abajo, va de visitante, con todo su público en contra. Era difícil, entonces, no se esforzó tanto Ticino para ganar el partido. Lo que decís, Miguel, vos que no es, digamos, que es un equipo sólido, que es un equipo que gana, que es un equipo que llega y te convierte, que es un equipo que tiene seguramente al jugar más desequilibrante que tiene la liga, o uno de los más desequilibrantes que tiene la liga, pero también recibe goles y también se lo puede ganar. Sí, sí, sí. O sea, ellos han jugado cuatro veces por lo menos del año. ¿Cuántos jugaron ya? ¿Cómo se entienden? ¿El año pasado? ¿Y de qué año? Cuatro o cinco veces. Y nunca se sacaron ventaja. Claro. Y jugó pa, ¿eh? Sí, una vez, la última vez no le ganó dos a uno. Bueno, te quiero decir que no es que le hace cuatro, le hace cinco. Cristian, querido, lo tenés al pumita, a Nicolás Rodríguez, mediocampista de Ricardo Gutiérrez de la Palestina. Yo le quería preguntar a Nicolás, ¿qué tiene Ricardo Gutiérrez para estar en esta distancia nuevamente en semifinales? Tenemos las ganas, el sacrificio, la verdad, somos un equipo que le buscamos siempre la vuelta, tratar de llegar a una idea, nos costó este campeonato por ahí llegar a armar el equipo, encontrarlo, el funcionamiento, lo encontramos un poco más en las últimas fechas. Y, bueno, hoy por hoy, por suerte que entra, hace bien las cosas, como dije antes, y, bueno, a ver, somos un grupo muy sacrificado, un grupo muy unido y vamos todos para adelante, la verdad. ¿Y más allá del país, cómo creen que le tienen que jugar a Ticino como equipo, digamos? Ordenado, como siempre, ordenado, siendo inteligente, proponiendo nuestro juego, poniendo la pelota en piso, intentando jugar, ¿qué es lo que proponemos? Creo que los dos equipos van a proponer jugar, no tanto el choque, no tanto el roce, sino pelota en piso, asociarse y, bueno, encontrar los espacios para llegar. Lindo partido, lindo partido. Avisale, Heraldo, que lo estamos llamando, Miguel. Dije que lo íbamos a llamar, ¿eh? Avisale, avisale que lo vamos a llamar. Queremos hablar unos minutos. Hablando de Heraldo, se va. Ya habló con ustedes, ya obviamente lo hizo público y es duro, duro que se vaya a un hombre que ya hace tiempo que viene trabajando con ustedes, que los conocen de memoria. No es fácil de asimilar, ¿no? Sí, sí, ya hace, son tres años de que volvió el club a hacer fútbol, arrancamos todos juntos, pero bueno, por ahí a veces los ciclos hay que terminarlos, hay que hacer una pausa, no sabemos si hay una pausa, si después volverá, si no. Pero bueno, ya nos informó, ya nos avisó a nosotros, la comisión dijo que daba un paso al costado, igualmente dijo que iba a estar vinculado al club, que iba a seguir, así que bueno, por ahora estamos metidos en esto, no se habló nada de quién vendrá ni de quién seguirá, pero bueno, hay que terminar esto y ver hasta dónde llegamos. Nico, contanos un poquito, te sacamos por un minutito de lo que viene, lo que viene y lo que viene, que es la semifinal Ricardo Gutiérrez Ticino. Háblanos un poquito de vos, de tu carrera, de tu trayectoria, antes de llegar al RG, por dónde anduviste, qué camiseta, qué casacas vestiste, te pusiste. Yo, bueno, hice el de los inferiores acá en River, en Villa María, jugamos en primera ahí, obviamente, cuando arrancó el proyecto de la Uni, arranqué a jugar a ella allá en la Uni, tuve un par de años, después pasé a... Salimos campeón también ahí. Salimos campeón, sí. Pasamos a Defensor y James Craig, estuve jugando un par de años allá, después volví a River, estuve unos dos años ahí en Laguna y cuando volví a River, volvió todo lo del fútbol, post-pandemia y todo eso, me llamamos a Heraldo para sumarme al Palestino. Muy bien. Jorge. ¿En Laguna estuviste perero? ¿Es Miguel? No, no, no estuve con él. Ah, ¿tuvo ahí en Laguna? Sí, él sí. No, no, no. A mí me gusta siempre preguntar, siempre lo hacemos con los dirigentes que nos visitan, pero, ¿cómo está conformado el plantel de primera de Ricardo Gutiérrez? Es decir, si tuvieras que decirnos, bueno, tantos jugadores de la Palestina, tantos jugadores que no son de la Palestina, es mitad y mitad, es 60 y 40, ¿cómo se ha ensamblado ese equipo de primera que tantas alegrías le está dando al pueblo? No, la mayoría son chicos del club. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que es importante eso, la mayoría son chicos del club. Diría fundamental. Sí. Sí. Sí, y en reserva hay muchos chicos jugando con mucha proyección que me parece que tienen las condiciones como para empezar a jugar en primera, empezar a hacerse lugar, obviamente bien rodeados con los más grandes jugadores, que los apoyen, que les enseñen, donde se sientan cómodos. Es un club que está ordenado económicamente, que los atiende bien, no les hace faltar nada, están conformes, están contentos, tienen agua caliente, tienen las duchas en condiciones, se reúnen una vez a la semana a compartir el clásico asadito de los viernes, ¿están bien atendidos? Sí, sí, sí. La verdad que la comisión se brinda al máximo para lo que sea, para conseguir las canchas, para tener la cancha en condición, la verdad que han hecho un trabajo muy bueno, tenemos una cancha en muy buenas condiciones, los vestuarios, obviamente los asados en los viernes, siempre la gente de la comisión, no es uno solo, son muchos trabajando, los mismos domingos también es mucha gente pendiente de nosotros, para que nosotros estemos cómodos. Y un delegado intendente. Y tenemos un intendente ahora, exactamente. Maiko Beko. Maiko Beko, flamante intendente electo de la Palestina. Así que recursos no le tiene que faltar ahora. Asumen diciembre. Asumen diciembre. Bueno, que el amigo, ¿cómo es? Kiko. Kiko, portes. Que el amigo Kiko se porte. Bueno, qué lindo. Muchachos, ¿algo más para hablar con el Pumita? ¿Qué sistema? ¿4, 3, 1, 2? ¿O es variable? Sí, es variable. Por ahí, si le vas a poner números, es 4, 4, 2, pero soltamos los dos de afuera. Sí, sí. Prácticamente, a veces, 4, 1, 4, 1. Pasan los marcadores. Va variando en función del rival, del juego, hay que ser pragmático, hay que acomodarse a medida que se presente. Tienen 4 jugadores muy interesantes y de experiencia. Vos, el Fede, Totti, Biancheta y Girodo, ¿no? O sea, ese cuarteto, ustedes juegan de medio campo para hacia adelante, van, vienen, tocan, vuelven, terminan de nuevo en un momento, el Girodo termina más abajo, o sea, se complementan bien. Creo que hay un fuerte que tienen ustedes, me parece. Sí, sí, hace, ya, bueno, hace 3 años desde que arrancamos, que estamos jugando ahí los 4 juntos, eso es importante. Un 9 que la mete. Sí, sí, lo de Ramiro es muy bueno. Eso es clave, es clave porque yo lo estoy viendo, Pumita, lo estoy viendo en las ediciones, que hay equipos que no, que se quedan en el camino por no convertir. No es que no tienen situaciones, las tienen, pero falta ese último toque. Eso es fundamental. En esta liga, en el fútbol en general, tenés que tener el 9 que te la mete adentro. Sí, sí, la verdad que nosotros le tenemos a Ramiro, que es goleador, es definidor. Hoy, por hoy, a Valentín le toca estar afuera, que también es un gran definidor Valentín. Tenemos la suerte de que también los volantes llegan y convierten. Aparte de que el 9 haga goles, no depender siempre de él, también es bueno. Que tener jugadores que lleguen por afuera, que conviertan en pelota parada, los defensores también. Entonces, eso es importante. Va a estar lindo el partido. Va a estar bueno, va a estar bueno. Los dos partidos, eh. Va a estar bueno para jugarlo, va a estar bueno para disfrutarlo desde adentro, el que vaya de afuera también lo va a disfrutar. Vamos a ir dos horas antes a la cancha, sobre todo para comer un asadito. Acá Sergio ya me confirmó que va a preparar un matambrito de la pizza. Bueno, señoras y señores, con la presencia del Pumita que en vivo nos vamos a la plaza Ocampo Verónica. Nos vamos a la plaza Manuel Anselmo Ocampo. Allí enviamos al amigo Alberto Rafael Barroso. ¿Sabés quién fue el árbitro del partido, Noriega? No, no, todo el partido. Federico Barroso, el hijo del camarógrafo. Bueno, ahí está, ahí está el Fede. Te pregunto, sin compromiso, olvídate que Barroso acá es el papá, olvídate. El árbitro, ¿estuvo bien o del 0 al 10, puntaje para el árbitro del partido? No, no, bien, bien. Estuvo bien. La verdad que la única discutible ahí era la del penal, pero yo después me acerqué, le pregunté a mí y me dijo él, que la vio que estaba dentro del área. ¿A quién le toca? A Nico Alfonso le pega en la mano. Yo lo repetí varias veces y... Sí, para mí está adentro, ¿eh? ¿Adentro? Lo que no se ve bien desde el ángulo de la cámara es que toque en la mano, pero efectivamente tocó en la mano. Sí, sí, yo estaba atrás, le pega en la mano y yo me acerqué, pregunté al árbitro porque tenía duda, le pregunté si estaba adentro o estaba afuera porque estaba saliendo mi compañero y me dijo que no, que él le vio que estaba seguro que estaba adentro, listo, entonces no se le va a discutir, pero fue buen árbitro. Repasemos, queridísimo Cristian Gamba, las estadísticas del partido. Asociación Española derrotó 2 a 1 a Ricardo Gutiérrez de la Palestina, pero no le alcanzó. Así es, porque pasó el equipo de la Palestina a semifinales. Un Española que formó con Jordano, Laria, Casciavillani, Ferreira, Moral y Vignola, Cabrera, Alacia, Tomás Alacia, Merani y Mancilla el equipo de Diego Valle, Beco, Boglione, Andrada, Valcarce, Ripa, Alfonso, Totti, Rodríguez, Biancheta, Volati, Giraudo, el equipo de Heraldo Pereno. Los goles de Mancilla de penal y de Tomás Alacia para Española y descontó justamente el jugador Valcarce para el conjunto de Heraldo Pereno. Con este gol ya directamente se clasificó el equipo de la Palestina a semifinales. Ya vamos a observar el gol de Ricardo Gutiérrez que se lo encuentra, ¿no? Ya vamos a ver, hay un error en la salida del arquero. Ahí viene el penal, ahí viene el penal, ahí está, es muy rápida la jugada, es muy rápida la jugada, pero vamos a repetirlo. No lo duda Federico Barroso rápidamente marca penal y tarjeta amarilla. Y lo tiene de frente. Y sí, está a corta distancia, Jorge. Ahí va a venir la reiteración en cámara lenta y vamos a repetirla dos o tres veces, las veces que ustedes crean necesarias. Un empujón ahí en el punto penal, discusión entre jugadores de Español y Ricardo Gutiérrez. Ahí viene el córner, juega corto y ahí, bueno, ahí está, ¿no? Dejame que te lo voy a repetir un poquito más porque hay dudas, hay dudas si fue adentro o afuera. Dame un segundito, ahí va a ejecutar. Ahí te paré la pelota, ¿sí? Ahí te paré la pelota. Si está en la línea es penal. Está adentro, ¿sí? Está adentro, Puma. ¿Está adentro, Sergio? Está adentro, está adentro. Ahí te la congelé. Está adentro, es penal, penal, penal para Española. ¿Quién lo convierte en gol, Cris? El jugador Mancilla de penal anota el gol para Española. Bien por Mancilla, Miguel, ¿eh? Goleador que tiene Española, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo ahí con el micro, si no lo compartimos, Gatti, ahí. A ver, Miguel, probá. No, 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 no. Hay que cambiar el canon. Vamos con el micrófono que tiene Gatti y lo compartimos. Lo compartimos ahí. Bueno, 1-0 para Española y atacaba el equipo de Diego Valle. Ataca el equipo de Diego Valle y va a venir un golazo, ¿eh? Fíjense el segundo, que es un golazo. Observen. Ahí lo tenés. ¿Quién lo hizo, Cristian? Tomás Alassia. Golazo de Tomás Alassia. Ah, el Tommy que me pedía, me pedía hoy el material, justamente esta mañana, me pedía el vídeo de este partido, ¿eh? Golazo, chicos, ¿eh? Exactamente. Ahí lo ponía en partido el Nico de Española. De media vuelta, ¿no? Sí, sí. Nico. ¿Cuánto Iván ahí? Iván, ahí te digo, 30 minutos. 30 minutos. Toque Española, ¿eh? Juega bien en la pelota, Diego. Diego los hace jugar bien, ¿eh? Por abajo, ¿eh? Fíjate qué gol, ¿eh? Qué golón. Qué golón. Qué golón. ¿Eh? ¿Te gusta, Jorge? Sí, golazo. ¿Vos que sos un jugador técnico y exquisito? Sí, golazo. Lindo gol de Española, 2 para Española, 0 para Ricardo Gutiérrez. Y hasta ahí estaba todo igualado. Iban a penales ahí. Bueno, fíjense lo que sucede ahora. Fíjense. Se molesta el arquero con la defensa de Asociación Española y le queda la pelota aquí en que marca el descuento. Valcarse. Mirá que es que va para allá como se agarra la... Valcarse. El jugador Valcarse, Ricardo Gutiérrez. Fíjate, ¿ves? Ahí está. Estas son las cosas que cuando te sucede esto te quedás afuera. Cuando te pasa eso, vení acá al piso. Es lo que estamos hablando con los muchachos acá en la mesa, ¿sí? De la famosa columna vertebral, de la solidez, de la jerarquía y demás. Cuando a vos te pasa esto, vamos al partido de nuevo, te quedás afuera de instancia final. Sí, señor. ¿Sí? Porque es un error que no tenés los planes, digamos. Es el arquero que termina chocando con la defensa, Miguel. ¿Eh? Miguelito. Sí, la verdad que salió a tiempo, salió tarde a buscar la pelota y bueno, le cae realmente en la cabeza. Fíjate, mirá, va al córner y el arquero se queda en el camino porque obstruye la carrera y el salto a los propios jugadores. Sí, sí. Y justo, justo ha parado el jugador del RGA y mirá que le cae la cabeza, se mueve el cuello nada más. Usted que fue arquero, Gatti, le quiero preguntar porque además de ser 10, ahí lo voy a pausar, voy a pausar, vengo al piso porque nos gusta a nosotros también jugar entre nosotros, ¿no? Jugar el partido entre nosotros. Usted además de ser 10 y según dijeron, te cuento, Pumita, no sé si te han contado a vos este muchacho Gatti, pero era un exquisito para patear la pelota. También fue arquero. Bueno, por eso... Hoy es el día del arquero. De ahí viene Gatti. ¿Sabés que hoy es el día del arquero? Ah, no me digas. Hoy sí. Mirá, felicidades, Jorge. El día del arquero. Bueno, hablale al arquero de Española con todo... Acá siempre con respeto, con cariño, con afecto y con respeto. Porque acá es lo único que tenía autoridad de poder dar un consejo a alguien, era Maradona, lo puede hacer Messi y nadie más. No. Bueno, entonces, con todo respeto. Ahí el arquero, ¿qué tendría que hacer? Y para mí salió muy lejos. Porque vos fijate la línea del área chica, salió un poquito más allá, y tenés que tener una pierna o una solvencia extraordinaria para llegar a donde saliste. Y pegar un grito, quizás, un buen grito, ese grito de ¡Mía! ¡Acá mando yo! Por ejemplo. O hablando mal y pronto, insultarlo. ¡Córranse! Hay manga de cualquier cosa. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo recuerdo mucho en su época esos arqueros, esos arqueros que en el área, en el área chica, en el área chica, él que quería asomarse ahí, salía en camisa, ¿no? Salía en camisa. Vamos a repetir la jugada porque está bueno que después... ¿Cómo se llama el arquero de España? Jordano. ¿Cómo? Jordano. Jordano. Está bueno que el chico después vea el video para lo que viene, que es el torneo clausura. Sí. ¿Sí? Seguramente, Diego, que es un estudioso del fútbol, y nos dio una clase magistral la semana pasada en este programa, Diego Valle, se la va a mostrar la jugada. Porque esta jugada, quieras o no, te termina dejando afuera, ¿eh? ¿Está claro eso? Bueno, no va a que faltara muchísimo para que termine el partido todavía. Pero en el resultado final, este gol lo dejó afuera Española. Entonces, vamos a repetir la jugada, por favor. Va el tiro de esquina. Miren todos el monitor. Miren todos el monitor. Ahí va. Va el córner. Mirá que salió. Y se queda en el camino Jordano. Para que Balcarce, con golpe de cabeza, convierte el gol de Ricardo Gutiérrez de la Palestina. Dos para Española, uno para el RG, que fue el resultado final. Sí. Y bueno, lo que hizo Ricardo Gutiérrez, que después de este gol me imaginaba que se iba a repelear un poquito, pero fue uno para adelante. ¿No, Puma? Sí, sí. La idea era no dar espacio para que creciera Española. Trata de sacarle la pelota, generar espacio en nosotros, tenerla, cuidarla y no meternos atrás porque lo íbamos a sufrir. Entonces, crecieron un poquito más adelante la salida. El segundo fue más equilibrado, fue un partido equilibrado, parejo, sin sobresaltos. Sí, el segundo tiempo en un momento se hizo de vuelta, en el final, lógicamente. Española se quedó con un hombre menos también, que nos dio más espacio a nosotros para cuidar un poco más la pelota. ¿Fue clave eso? Sí, sí, creo que sí. Nos dio un poco más de aire, nos dio espacio para tener la pelota, cuidarla, no perderla rápido, no dársela rápido y que nos ataquen. Claro. Bueno, esto de los videos es fabuloso y es fantástico porque los técnicos, los cuerpos técnicos, de hecho yo hoy, hay varios técnicos que me han pedido material, es decir, los cuatro semifinalistas ya tienen en su poder el video, ya tienen en su poder el material audiovisual del rival. Es decir, la Palestina de Ticino, Ticino de la Palestina, Rivadavia de Hipólito Yrigoyen e Yrigoyen de Rivadavia. Y está bueno porque esto se puede analizar, se pueden corregir errores para los propios y se pueden plantear partidos de acuerdo al funcionamiento del juego del adversario. En el caso de Giordano, ya saben, cuando tiene que salir, tiene que salir. O salís con todo o no salís. El arquero en el área chica tiene que salir con convicción y con personalidad. Y correte. Y correte. O no, Gati. Sí, yo me acuerdo, mirá, que jugué, para mí, es idea mía y no sé, para mí el mejor arquero que yo tuve y fue uno de los mejores arqueros que había en toda la zona. El loco Champions. Y salía y te arrancaba la cabeza. Fuera, vos, compañero, no, compañero, te arrancaba la cabeza. Bueno, claro, por eso decimos... Por eso decimos... Bueno, pero también vamos a buscar la distancia. O sea, este pibe recién está empezando. Vos me estabas con Chamo cuando yo estaba... No, no. No, 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 no. Para atajar a Nicolón. En esa época no atajaba a Noriega. Muy bien, Miguel. Atajamos, no. Muy bien. Poné el micrófono a Gati, discútanlo, debátanlo, debátanlo. Y el loco habrá tenido 24, 25 años. Bueno, pero debátanlo al micrófono, Noriega, debátanlo al micrófono. Vos sos el periodista, le pones el micrófono a Gati y te lo pones vos, vamos, dale. No, no, pero le estoy diciendo que en Colón, en esa época no jugaba cualquiera. No jugaba cualquiera. No, me diga que sí, porque no. Hoy este pibe está empezando y le va a pasar eso y le va a pasar a varios más. O como el Pugo cuando empezó, algún día le va a perder el puerto en el medio. Hoy no la va a perder. No sé, creo o no, no es así. Pero eso vale todo o no. Bueno, pero por eso está bueno, está bueno porque cuando te pasan estas cosas que duelen, que duelen, porque este arquero, Giordano, él sabe de que termina siendo la jugada decisiva que lo saca a Española de la posibilidad de penales. ¿Cuántos años tienes, chico? Sí, entonces, entonces, cuando se vuelvan a encontrar, o capaz que ya lo habló Diego, con arquero, esto se va a hablar, esto se va a hablar para el torneo clausura. Entonces, cuando el arquero sale, sale, como dice Gatti, y lo nombró a un arquero que fue extraordinario. Pero el arquero tiene que tener esa personalidad, esa autoridad. En el área chica mando yo. No, eso, aquellos que alguna vez entramos a una cancha de fútbol, lo sabemos que es así. Sí, sí, sí. En el área chica es responsabilidad pumita del arquero. Sí, sí, pero, a ver, también el jugador que cabeceó, Diego, cuando cabeceó, no tenía marca. Ah, claro. Y, a ver, no se le puede cagar tampoco a un pibe por una jugada cuando el partido duró 180 minutos. Claro, exacto. También hubo errores de parte de Española, bueno, en este caso de ellos, en el partido de Ida también. Exacto. Como también puede haber errores nuestros, no es responsabilidad total del pibe, pero bueno. Yo quiero aclarar lo siguiente, acá nuestro objetivo no es caerle a ningún jugador, simplemente estamos analizando jugadas puntuales. Fue una jugada determinante, fue una jugada determinante que se ve plasman en el resultado. Claro, gente de fútbol que somos, está bueno reflexionar sobre eso y saber que en el área chica manda el arquero. Sí, señor. Pero si hoy lo está discutiendo a Armani, que es el arquero de la selección argentina. Sí, no, ni hablar. Pues los goles que le han hecho en el último partido. Bueno, pero bienvenido al fútbol. Ah, sí. Pero bienvenido al fútbol. Porque el fútbol se trata de esto, vamos a discutir todas las jugadas, se lo discutió a Messi, muchachos. Se lo discutió al mejor del mundo. Mirá, sí, y acá no es que estamos discutiendo, estamos analizando una jugada determinada. Que incidió en los resultados, sin dudas. Claro, y estamos, por eso le pregunto a Gatti, porque Gatti es un hombre que fue multicampeón, que tiene mucha experiencia, que tuvo arqueros que fueron excepcionales. Vos sabés que cuando la pelota está en lo alto y en el área chica, ¿de quién es? El arquero. Pero, escúchame, es lo que vos te referías, que está bien, que estaba ahí el delantero, le cayó. Pero vos, cuando viene, vos ves, porque vos lo ves al arquero, cuando ves que viene saliendo, ¿qué haces vos? Te tratás de hacer un paso al costado y retirar, porque me hacías de él. Te cuida, te cuida un poco. Claro, y te descuida y ahí te desconcentra, pero le erró lejos, para colmo. Bueno, vamos a escuchar, señores, al director técnico de Ricardo Gutiérrez de La Palestina. Está durmiendo, ya que está durmiendo. Heraldo Pereno, uno de los showman que tiene la liga y que lamentablemente da un paso al costado. Porque, Heraldo, está bueno que Heraldo Pereno esté en la liga. ¿Eh? Es Heraldo. ¿Eh? ¿O no? Sí, sí, claro que sí. Vamos a escucharlo, dale, vamos. Ahí viene la palabra de Heraldo Pereno, que habló con Alberto Rafael Barroso. Pereno, ¿qué partido más complicado de lo que lo esperaban o esperaban este? Sí, son serios, ¿viste? Son eliminaciones. Las eliminaciones son complicadas, porque hay mucha presión, ¿viste? Por ahí, hay momentos donde el jugador está pensando en el resultado y, bueno, o te quedás o te vas, nos tocó quedar, ¿no? Volvieron a jugar una semifinal de nuevo, para nosotros es muy importante, ¿no? Y, bueno, políticamente por ahí no se jugó bien, pero tampoco fuimos desbordados los primeros minutos. Después fuimos agarrándole un poquito el todo al partido y, bueno, llegamos a los unos y al último lo podíamos haber llegado a definir más rápido el partido. Pero, bueno, sufrimos un poquito, pero pasamos. La semana que viene un clásico, ¿cómo lo plantea? No, dicen que sí, jugamos con Ticino, pero, mira, los clásicos son clásicos, hay que jugarlos. Yo quiero ver cómo están los jugadores, quiero charlar con ellos, vamos a entrenar tranquilos, vamos a tratar de que los jugadores estén bien, anímitamente están muy bien, están tranquilos. Saben que lo que logramos ya para nosotros es importante. Venimos todos los años hasta ahora, desde que yo estoy en la dirección técnica, con nuestros chicos, llegando a esta instancia. Pero, bueno, sabemos que si nos toca a Ticino es un lindo rival, juega muy bien al fútbol, tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro, ¿viste? En nuestra cancha trataremos de llegar bien físicamente, anímicamente y, bueno, proponer un juego más para tratar de llegar a la final nuevamente, ¿viste? ¿Cómo lo va a plantear al partido? ¿Distinto a todo? Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a estudiar, lo vamos a jugar y que estén bien físicamente, que respondan la semana. Vamos a tratar de no equivocarnos, ¿viste? No equivocarnos, porque sabemos que dependemos mucho de la cancha número. Tenemos nuestra, tenemos nuestra gente, que nos va a apoyar. Y, bueno, tenemos la esperanza de hacer un buen partido el que viene, los jugadores están bien, están muy bien. Tengo un grupo fantástico de jugadores. Hay una diligencia que vale la pena trabajar en este club. Y yo estoy muy feliz por todo lo que nos está pasando, ¿viste? Porque está contenta la gente, el pueblo. Bueno, estamos bien. Como siempre, gracias a Pérez. Bueno, éxito. Muchísimas gracias. Muy atento. Y, bueno, esperen pronto vernos nuevamente. Chau. En esta liga, que se va a extrañar, ¿eh? Se va a extrañar, lo van a extrañar muchísimo los chicos del RG, no tengo dudas de eso. Y creo que la liga también. Creo que la liga también porque... Aparte, buen tipo, era... Yo lo conozco, calcula. Yo fui compañero de él. Era callado, no decía nada. Un tipo sano, derecho. Debe ser el técnico que más equipo dirigió a la liga. Ah, ¿sí? Sí, sí, está por ahí. Está por ahí. Che, yo le quiero hacer una pregunta a Sergio. ¿Le puedo realizar? Adelante a Sergio Fernández, que es el hombre que nos lleva a todos los estadios donde juega el RG. Escuchame, Sergio. Aunque sea, da los adelantos, la primicia a nosotros. ¿Quién va a ser el próximo técnico? ¿Usted lo sabe, Sergio? Claro, que lo debe saber. ¿Alguien lo sabe? ¿Ya estará confirmado? ¿Usted lo sabe, Miguel? Sí, viste. ¿Lo sabe? Claro. Sí, sí, alguien lo sabe. No, no, yo le dije a Diego Valls, que yo sé que lo llamaba Diego, pero bueno, Diego va a ser español. A Diego lo tantearon. Ah, es Diego por no Valle. Ah, bueno. Pará, 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 pará. Bueno, bueno, bueno. Pará, 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 dijo Fantino. Pará, pará, pará. Pará, Mose, pará. Pará, 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 pará. Es Diego, pero no Valle. A ver, ¿qué Diego nos queda? Diego Gobato. Diego Marín. Diego Marín. Ah, Diego Marín está en argentino. No, está en primera división con la ayudante del primer... El relator Diego de Yusti. No. Ah. No, 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 no. Diego Novareti, no, porque está jugando para ir a... Diego Bencivenga. Que hoy cumple años, Diego Bencivenga. Ah, sí, señor. Croñali. A ver, ¿cómo es Miguel? Croñali. Dieguito. Sí, hay veces que viene con Pereno hace años que viene. ¿Juan Perlice? Es probable que sí, Juan Perlice. Todos los años se lleva Perlice. ¿Está cerrado, Sergio? No. Ah, no. Puede ser una posibilidad. Es una posibilidad que pueda hacer Miguel. Repetime nombre y apellido. Diego Croñali. Hace años que lo siga. Era jugador de Pereno y ahora de jugante de campo. Ah, bien. ¿Está actualmente con Neraldo? Sí, sí, sí. Ah, o sea que forma parte del cuerpo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Se ha ido como una posibilidad. Y yo creo que es la mejor decisión que puede tomar que quede alguien que conoce los jugadores, que está trabajando actualmente. ¿Sabes lo que se puede hacer? Le até el Puma y agárra el equipo. No, no. Tengo por un rato más. Pero sos jovencito. ¿Vos qué tenés, Puma? 35. 35 años. Tenés por lo menos 5 años más de fútbol. 5 más. Pero sí, cuidando. Sí, sí, acá para la liga puede jugar tranquilamente. Hasta los 40. Pero todo ha evolucionado. 32. Bueno, pero te rompiste. Te rompiste todo, Gati, vos. No es el caso del Pumita. Me saturo. Bueno, Pumita querido, te dejo la cámara. Dejá el mensaje que vos quieras. A la gente de la Palestina, a tu familia, dámele un plano corto al Puma. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Obviamente, el agradecimiento siempre, primero a la familia, que es la que nos aguanta, nos banca en la semana. Que nos vamos dos o tres veces a entrenar. Los domingos se acomodan a nuestros horarios. A la gente de la Palestina, por el aguante de siempre, el apoyo incondicional. Y bueno, obviamente, saludo grande a los compañeros, al cuerpo técnico, a la comisión, a todos los que hacen posible que hoy estemos en estas instancias. Y bueno, para el domingo vamos a esperar lo mejor, que vayan a verlo, disfrutarlo, porque va a ser un lindo partido de fútbol. A llenar la cancha. Exactamente. A llenar la cancha. Este es un partido que se juega con carácter. Sí. Con personalidad. Acá no hay mañana. Hay que creer. Sí. Bueno, gracias. Gracias por venir. ¿Usted le quiere decir algo? ¿Algún consejo? Sí, yo que le mande... Usted que fue un crack, un consejo para el Puma. No, no, primero le quiero decir, mandarle un saludo inmenso a tu papá y a tu mamá, que los conozco de... Muy bien. Con el Luis, alí campeón, con el padre de él. ¿Qué te parece? Y a tu mamá terminé el secundario con ella. Y bueno, chico... Dámele un consejo. Jugar al fútbol, jugar al fútbol, divertirte. Muy bien, muy bien. Gracias, Pumita. Gracias. Gracias. Dámele un fuerte aplauso a Nicolás El Puma Rodríguez, jugador de Ricardo Gutiérrez de la Palestina, que generosamente vino a acompañarnos en la mesa de la Liga y la mesa del Deporte y lunes por la noche. Dámele aplauso, que se escuche ese aplauso. De pie la gente del otro lado, aplaudiendo al Puma. Gracias, hermano. Bueno, y nos vamos a ir a Ticino. Dame la imagen para que el Pumita se vaya retirando lentamente. Dame la imagen de Ticino 4, Pasco 1. Bueno, querida Patricia Carmé, me cuenta el Cristian Gamba, el hombre de Radio TV, el hombre de la FM Sport, el hombre de Cop TV, del canal de Arroyo Cabral que conduce Fabio Morissetti. Y las estadísticas de Ticino 4, Pasco 1. Bueno, ganó Ticino 4-1 nuevamente con el partido de ida. Con goles a los 31 minutos de la primera etapa de Páez. A los 42, el mismo Páez, el 2 a 0. Los 3 días descontados por el 9 de Julio y Pasco, un golazo. El 9, Maldonado, a los 9 minutos Maldonado hizo el tercer gol. Y Vera hizo el 4 a 1 a los 41 minutos del segundo tiempo. Recordando que no hubo expulsos en el partido, el vitraje de Emiliano Martino. Y en reserva fue victoria de Ticino 2 a 1 sobre el 9 de Julio y Pasco. Un Ticino que formó con Fantino, Godoy, Picote, Cagliarini y Acosta. Maldonado, Berto, Lamonge, Favari, Páez, Colasso, Hernán Rosarolis y su técnico. 9 de Julio con Altamirano, Vergese, Navarrete, Altamirano, Lampayas. Ceruti, Rodríguez, Emi Rodríguez de Cepeda. Díaz y Pedraza, el equipo de Nicolás, hay meta. Bueno, muy bien, ahí está. Atlético Ticino 4, 9 de Julio, de Pasco 1. Bueno, 8 a 2 en el global. Lo que no es poco, es una victoria importantísima del Atlético. Que ahora va a enfrentar a Ricardo Gutiérrez, como lo hablábamos. Pero bueno, ha puesto su impronta en este partido. Y ha dejado a la mínima diferencia en el Julio y Pasco. Imágenes de Marcelo Bechero, de un amigo, de un integrante del equipo de la liga, de la mesa de la liga, de la mesa del deporte. Marcelo Bechero, delegado del Atlético Ticino, que junto con Miguel Ángel Noriega trabajaron juntos el fin de semana en Ticino. Le dimos prioridad a las imágenes de Bechero, que estaba mejor ubicado. Y Noriega estuvo con la cobertura, con la previa, y también estuvo filmando. Tenemos algunos partidos multiplicados por dos. Es una cosa de loco lo que se ha logrado con la liga. Excelente lo que estamos viendo. Impresionante, realmente, impresionante. Miguelito, hacerme el comentario de este partido, por favor. ¿Qué viste, Miguel? Sí, bueno, primero una tarde espléndida, ¿no? Estaba linda para jugar este deporte del aire libre. Y empezó linda la jornada, el partido colorido. La gente cuando entró Pascua acompañó con papelito, con globo. Obviamente cuando entró Ticino también con los chicos. Con un colorido hermoso, hermoso. Empezó el partido un clásico, ¿no? Porque es un clásico de la región. Se jugó tal cual, ¿no? Pero ya los minutos, los primeros minutos, te das cuenta que Ticino estaba bien y que lo iba a ganar como lo había ganado en Pascua. Porque al minuto reventó una pelota a través de Saño Paez. Paez y después viene ya el gol que estamos viendo ahí. La excelente jugada. Así, de pelota corta, de paso, la cacheteó nomás y le convirtió en gol a Pascua que ya empezó a caerse anímicamente, obviamente. Claro, anímicamente ya empezó a caerse. Porque, ¿sabes? Se vio que no solamente tenía que dar vuelta, ya estaba perdiendo. Y con este muchacho, claro, que se iba por todos los sectores, se iba por izquierda, se iba por derecha, se iba por el medio. Terminaba de 5, por ahí te va de 11. Entonces, claro, y no lo controlás y cuando te descuidaste el mano a mano, obviamente te va a dejar en el camino, ¿no? Y lo pagó caro realmente Pascua a eso porque salió a jugar, salió a buscar el gol. Pascua porque necesitaba goles. Y eso salía a abrir la marca. Un poco de desorden. Lo fue pagando caro a minuto a minuto. Pero un lindo espectáculo, se jugó bien, Maya que Pascua perdió. Nunca, estuvo muy valento. Jugó con un partido, en un momento hizo el descuento, después puede haber hecho otro gol y no lo pudo hacer. Y bueno, terminó siendo muy, pero muy efectivo en cada jugada que llegaba. ¿El arbitraje de Miguel tuvo bien? No, la verdad que por ahí dejó pasar un insulto de algún jugador de Pascua. Sí. Lo claro, o sea, los nervios que tenía de jugar de Pascua en un momento. Pero nada más, no, no, lo supo llevar, lo manejó. Entendió el partido como venía, ¿no? Venía con un cargo de motivo de la parte de gente de Pascua, que se sentía impotente por no poder contener o hacer otro resultado. Exactamente. Bueno, y ahora a esperar la semi con Ricardo Gutiérrez, que seguramente se va a jugar el próximo domingo, uno imagina, a las 4 de la tarde, pero esto se va a definir en la noche de mañana en la reunión de la Liga. Sí, seguro. Seguro va a ser 16 horas porque es un solo partido. No es una alternativa que pueda esperar, ¿no? Así que es un partido de ida, que seguramente va a jugar 16, 15, o 15, 45, porque... ¿Y hay reservas? Sí, debe haber, sí, sí, sí. Y no hay fútbol de AFA, que también es un aliciente eso. No hay. No, no, pero hay reservas, hay reservas porque seguramente quedó la Uni, quedó la Uni, quedó Alumni, en semifinal en la reserva también, ¿no? Ticino quedó. Ticino, mismo Ticino. También mismo Ticino quedó. Y Alem. Y Alem. Seguramente Alem capaz que vaya a jugar allá. Pero no, fue una tarde linda, linda, pues te digo, más allá del desorden, aunque se sintió impotente, te mueve un poco por ahí, no recubrió a la violencia o a jugar el juego fuerte que puede pasar, ¿no? Pero... Sí, y Ticino te llega y te convierte. Claro, ese es el tema. Ahí está el tema. Son contundentes. Es un equipo sólido. Te lastima. Es un equipo sólido con un futbolista que se mueve en todo el centro de ataque, por el medio, por la izquierda, por la derecha. Si no agarra la pelota, baja, baja para agarrar la pelota. Entonces, ahí está lo complicado de marcarlo a Paez. Por eso yo le decía el Pumita acá. Y me parece que yo como técnico, yo marco a tres tipos. Yo pongo tres apellidos que son responsables. Si el futbolista va por el medio, el responsable es Gatti. Si el futbolista va por la izquierda, el responsable es Noriega. Si el futbolista va por la derecha, el responsable es Osbo Gamba. Y si me llega a meter un gol por alguno de los sectores, si va por el medio y no me lo marcaste, Noriega, no cobras. No, no, pero no te pago el sueldo. No, pero no, o sea, porque, ¿cuál es el tema? No es que no lo marcas, te dejó en el camino. Es el tema también. No es que no lo marcas. Hay gente que lo quería marcar, pero bueno, a veces no lo pueden, porque están habilidosos, están pícaros, que se te va por tu lado. También es importante que lo acompañe a, en este caso, a Paez. Bueno, a ser Focoblazo que lo acompaño. Pero bueno, tiene otros baluartes en el equipo, como Favari, Favari y el mismo Berto. No, seguro. Mirá, es generoso porque el penal lo podía haber pateado él. Se lo dejó a Maldonado. Ah, por eso te voy a preguntar. ¿Es un penal que es raro que no lo haya pateado? No, no, se lo dejó a Maldonado. Que creo que es así el goleador. Es la pelota que mete ahí y cucharita. Ahora, ahora, vamos a volver acá. Si nos vamos a poner fino es para quedarnos toda la noche. Pero fíjate, fíjate la pelota que pone Paez, pica la pelota. Fíjense el defensor. ¿Sí? ¿Voy de nuevo? ¿Voy de nuevo? ¿Ustedes están viendo, chicos? Es un poquito oscuro en el monitor. Pero quiero que observen el defensor también. El grado de responsabilidad del defensor. Ya va a venir, ya va a venir la reiteración de la jugada. Le pedimos a la señora directora. Ahí va a venir la jugada del gol del Atlético Ticino. El gol de Vera. Ahí va a venir, fíjense. Ahí viene, mirá. Va la pelota de Paez. Pica la pelota. Fíjense el defensor cómo mira al jugador. Lo quiere empujar al jugador. Y no lo agarra. No lo agarra tarde. Se dio cuenta tarde. Gatti, ¿observaste? Sí, sí. Estás viendo Gatti. Fíjate, Gatti de vuelta. Mirá, mirá. Sí. Fíjate. Llega a destiempo. Es como que le quiere poner el cuerpo. Pero el cuerpo ponete el ojo. Cruzate vos. Y bueno, de vuelta se lo tumba el penal, ¿no? Fíjate que no lo puede parar y puede ser penal a jugar también. Sí, pero ya en esa... Es lo que te digo. Era impotencia. El Paco se sentía impotente. Sí, sí, sí. Pasco no tuvo la altura en el serio, ¿no, Miguel? Tiene un equipo alternativo entre jóvenes, alguna experiencia. Yo creo que me hablan ayer en Pasco que van a reforzar un par de líneas con tres, cuatro jugadores más. Que no ha sido mal la campaña porque en definitiva llegó a un equipo muy dulce. Le tocó Ticino, muchachos. Le tocó Ticino. Porque perdió tres, cuatro partidos en la serie, en Pasco. Pero, a ver, 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 a ver. Vení, vení acá al piso, vení acá al piso. Por eso digo, si nos vamos a poner fino con la jugada... Vení al piso, please. Si nos vamos a poner finos con la jugada es para que debatamos un rato largo. Y está bueno porque esto es fútbol y de esto se trata y estamos para eso. Estamos para eso. Digamos, los entrenadores tienen que aprovechar estos materiales y hablar con sus jugadores. ¿Me explico? Sí, sí. Que no te pueden hacer ese gol que acabamos de ver recién. No. Fíjate, no es que fue un pase en profundidad al ras del piso. No, no, no. Fue un pase... Fue un pase aéreo. Mirá todo el tiempo que tenés. Picó la pelota, se eleva la pelota. Y fíjate, ustedes lo acaban de ver recién, lo que fue ese último gol de Ticino. Dámelo, por favor, una vez más. Dámelo, porque son cuestiones que tienen que resolverse de cara a lo que viene. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Dámelo. Más rapidito con el switcher, por favor. Dámelo, dámelo. Ahí viene, ahí viene. Ahí va a venir. Fíjate, mirá. Fíjate, Gatti. 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 Sí, sí. ¿Estás viendo, Gatti? Sí, estoy viendo la posición del arquero. Bueno. ¿Qué me decís de eso, Gatti? Y mirá, para mí fue algo de los dos, del arquero y del defensor. No sé qué hacía el arquero ahí. O me quedo o cosas. Pero mirá que... Fíjate la pelota que pone Paes. Pero mirá, ¿dónde está el arquero? Está en el punto penal. Fíjate la pelota. Bueno, hay un doble error ahí. Sí, doble error. Para mí. Es un doble error. Defensivo y el arquero que se queda a mitad de camino. Se queda a mitad de camino. Sí, sí. No es para criticarlo, nada. Es una crítica sana. No, 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 no. Acá no hay nada. Acá no hay nada negativo. Pero para mí, quedó a mitad de camino. Igual es un gran pase. No sé, Miguel, vos que estuviste ahí. ¿Qué de allí? No, es lo que te digo. O sea, ya cuando... Ya no te da la cabeza, no te da nada. Sí, ya, ya. Intentó salir y se quedó, quedó a mitad de camino. Porque ya, ya, ya. Le habían hecho un par de goles que sabía que estaban afuera, quedaban afuera del campeonato. Y bueno, como decimos, me hacen uno y me hacen otro. Bueno. Mira que el chico amagó a salir, se frenó, ni hizo ni una ni otra. Pero hay la impotencia. Con la impotencia, igual que lo quiere, lo quiere cobrar bien para que no pase. Y bueno, le ganan la posición. Vamos a las notas. Dale. No sé. No sé. No sé. Fue más fuerte que vos tuviste que regresar, ¿no? Sí, sí, sí. Es un gusto que me debería dar. Me quiso retirar siempre acá en Ticino, donde arranqué la liga. Y bueno, se habló con el técnico, con los dirigentes, se dio. Y bueno, ahora estamos dándonos este gustito en lo personal y dando todo para que Ticino pueda llegar lo más lejos posible. Y si viene el título, con más razón, ¿no? No, nada. Eso sería ya un sueño. Pero bueno, vamos, paso a paso. Gracias, Paulito. No, gracias. Acá ya, parte final del Ticino, estamos como Diego Fantino. Bueno, Diego, el objetivo es clasificar. Ahora pasar a esta distancia y después lo que viene, ¿no? Sí, sí. Habíamos obtenido un buen resultado allá. Una buena diferencia. Y hoy sabíamos que los primeros minutos podían ser un poco intensos de parte de ellos. Y esperar el momento, creo que. Le dejó en la contra, apenas rompieron el travesaño ahí de Ayrton, que iba a poder haberte el marcador, ¿no? Sí, sí. Y bueno, creo que terminamos justificando el pase y ganando bien la serie. Mira, ahora la OT3 seguramente será más dura, más difícil, con lo que viene, ¿no? Sin duda, sin duda. Los rivales se van eliminando. Esto es fútbol y bueno, se supone que los que van pasando son más fuertes. Y bueno, veremos quién nos toca en la semilla. ¿La receta de Diego Fantino para seguir atajando en primera? No, no sé. Comer bien y entrenar. Entrenar mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero es algo que le lleva muy a ver tuyo, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Por ahí uno, cada comienzo de año, es pensar y hacer una buena temporada y continuar. ¿El triunfo de la clasificación a semi para quién? Para mi hijo y para mi viejo. Gracias, Diego. Estamos acá en la parte final, estamos con Ayrton Páez. Bueno, si no haces gol Páez, parece que acá no pasa nada, ¿no? ¿Cómo anda, Ayrton? ¿Cómo anda? Todo bien. Nada, sí, sí. Hay muchos chicos que vienen en un buen nivel. Uno trata de... Se está poniendo uno grande y trata de acompañar a los que vienen de abajo, ¿no? Y apoyarnos como uno lo puede apoyar cuando era chico. Así que, no, no pasa nada. Acá hay buena gente, buenos jugadores, así que... ¿Qué pensaste en el primer tiro que pegó a través de ese año? Dijiste acá, se complica. Sí. No, pensé que entraba, pero bueno, es cuestión de suerte. ¿Qué significa jugar prácticamente el puesto que jugaba tu papá? No, no, por ahí... Que también fue goleador. Uno recibe consejos, ¿no? Lo que recalco siempre de mi viejo es que me mantiene los pies sobre la tierra, ¿no? Que eso es lo importante y no olvidarse de que uno... Esto termina en 90 minutos y uno es una persona fuera de la cancha. Así que trate de ser buena gente ante todo. Seguro, bueno, seguramente tú ahí no estará el rival, pero... De los tres, ¿eliges alguno o que venga cualquiera? No, 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 no. El que venga, el que toque, que toque. Yo creo que el que nos toque, el que pase, merecido lo tienes. Obviamente, como los cuatro que vamos quedando. Seguro. Bueno, ahí está la semi y el triunfo, ¿para qué nos dedicamos? Para la gente, principalmente para mi familia, para los que están día a día y, bueno, para la gente que estoy haciendo. Gracias, Ayrton. No, gracias a vos. Sencillo, sencillo, humilde. Y qué lindo, fíjate lo que debe sentir, que todo el mundo habla de su magia adentro de un campo de juego en esta Liga Villamarense de Fútbol. Todo el mundo lo llena de ilogios, con razón, por supuesto, porque es la figura excluyente, extraordinaria y desequilibrante cada fin de semana en beneficio del Atlético Ticino y que no se quiere ir de su terruño. Él se queda ahí, en su pueblo, trabajando en su negocio. Así es, y la verdad que te das cuenta de la humildad que tiene que no salió Ticino, porque tranquilamente podría estar, como Begrano, que lo rindió. Dónde fue, quedó para que se quedara, rindió. Pero no, él está en su pueblo, su casa, su familia. Pero cómo se era, cómo se era de humilde, que ni eso de... Se fue, se quedó ahí, se quedó en Ticino. Se quedó. Cuando por ahí llegó tranquilamente a la élite. Y estuvo dos años en talleres. Sí. Pero se volvió. Se volvió. No, la cantidad de... El fútbol, el fútbol, el fútbol es esfuerzo, ¿eh? Tremendo. El fútbol es disciplina, el fútbol es querer, desear ardientemente. Llegalmente llegara. Sí. ¿Sí? Sí. Hay muchos jugadores que conocemos aquí en Villa María, en la región, con un talento enorme. Sí, sí. Y que lamentablemente no llegan a primera división del fútbol argentino por distintas vicisitudes. Porque no se la bancaron, la pensión, por ahí le... Viste que años atrás no era como hoy que están mejor contenidos los jugadores. ¿Viste? Ha tratado de la famosa pensión. Lo contó Bati, yo me acuerdo, Bati Tuta, contaba que las tuvo que pasar. Las tuvo que pasar para llegar a primera división. Fue durísimo. 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 Era duro, 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 pero duro de verdad. Y no es para menoscabar ni menospreciar el talento de Ayrton, pero la Liga Villamarense de Fútbol tuvo distintas etapas, Jorge. Sí. Vos jugaste en una etapa. Esta etapa hoy de la Liga, si tuviéramos que compararla con otras épocas y otras temporadas de la Liga, me parece que había equipos... Tremendos. Equipos más sólidos, defensores más fuertes. ¿Verdad? Yo nunca me voy a olvidar, no se supone, la defensa de Alumni, pero jugaba el Mono Massini, el Lungo Abateda. ¿De Allen? En Allen, sí. Después estaban Lupo y Carlomaño. Y en el medio tenían que en paz descanse el Pipío. Por Dios, lo que era jugar con eso, y en la León era... Miguel, vos cuántos años tenés de Liga? Sí, yo tengo más de 30. Bueno, a esto que estamos haciendo mención. No, 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 lo que dice Gatti, o sea, es lo que le dije, te quise decir recién cuando él me dice el Arquero, claro. Y vos me estás dando la razón, o sea, no jugaba cualquiera, no se ponía la 10 cualquiera. Se la ponía el Giraudo y no sé si había alguno más en Colón. O sea, esa etapa se pasó de la Liga. Hoy es otra, con más jóvenes, que recién empieza, porque sé que este pibe recién empieza, y lo de español a la Liga empieza, y le va a pasar eso y lo pasa a varios más. Le pasa a Armani hoy día, te imaginas. Entonces, esa etapa que dice Gustavo, eran equipos completos. No eran uno solo, eran 11 bravos. Y el Arco venía de Belagrano, que se vino de Belagrano, va, jugó allá el Pelado Monte. Es lo que te digo, había un nivel altísimo, altísimo nivel, porque eran todos buenos, eran todos titulares, y te faltaba uno de esos y capaz que lo sufrías. Hoy te falta uno ahí del medio que pone otro. Lo ponen doblecico, ahora va a cambiar otro. Esa etapa de la Liga me parece que pasó. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos ese nivel? Sí, pero una de las causas que para mí es el económico. Porque hoy son muy poquitos los que cobran. Antes era al revés, el que no cobraba no jugaba. Sí. No jugaba. Y así, y así. Y en todos lados, ¿eh? Y así. En vez de hoy día es al revés. Son contados los que cobran. El talento, tu teoría, Miguel, me indica lo siguiente. El talento sigue estando, el problema es económico. Es decir, como no cobran los talentosos, no juegan. Sí, pero si vos te vas... O se van. Si vos te vas una tarde temprano en la categoría junior en la FUCO, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Sí, sí. Te vas a encontrar con un material riquísimo. Fuera de estado físico. En el AFUCO, ¿eh? Que es un torneo mater. Sí, sí, bueno, por eso. O sea, vamos a la FUCO, Gatti, vos, yo y Gamba, y hay mucho recurso humano ahí. Lo que vas a ver ahí. Lo que pasa es que son los pibes que dejaron de inferiores por el pueblo económico, porque está estudiando, porque la Liga no te da el recurso que necesitas. Se van a la FUCO, sin compromisos, juegan a notar con un amigo, se van a la casa y el lunes empieza el colegio. ¿Y qué es lo que hay que hacer para motivarlos? A ver si podemos levantar más el nivel. Hay que levantar la vara. Y es difícil porque yo creo que no hay recursos, no hay dirigentes, no hay empresarios. Hubiera recursos para mí, motivarlos, aunque sea trayendo dos o tres jugadores de otro nivel. Así en una de esas, los chicos los ven de abajo, se van acostumbrando y van a decir, ¿podré llegar yo ahí? Es la única forma, pero que haya siete, ocho equipos, nueve, que no haya uno, dos que hagan la diferencia. Que no, que se entopan. Cristian, ¿querías agregar algo? Hacer un campeonato más competitivo, para mí también se podría. En vez de zona, hacer un todo contra todo, estaría bueno también. Sí, pero no... Para cambiar el estilo de campeonato. No, acá yo creo que, si no crees en la institución, económicamente, vamos a estar siempre la misma. Vamos a jugar con el que quiere jugar, no al que yo quiero que traer. Yo por eso digo... Walter, no te puedo pagar, que eso es bueno. No vas a venir. Si tenemos este, por ejemplo, como preso a Ocampo, es complicado que hay que venir a jugar acá. Yo quiero invitarlo a Walter Torres, públicamente lo estoy diciendo, va a venir Walter Torres acá, muy pronto, si así lo desea Walter. Muy bueno. Porque Diego acá dijo varias frases interesantes. Sí, sí, sí. Y se viene un predio de Española que es fabuloso. Sí, tremendo. Y tenemos un dirigente excepcional como Walter Torres. Ni cuti. Entonces, claro, hay que convocarlo y hay que decirle cómo hiciste, hay que preguntarle. Si yo fuera dirigente, que estoy comenzando, yo me pego, yo le pago un café. Le digo, enseñame, cómo hacemos nosotros, cuál es el camino. A ver si podemos tenernos solamente Española, porque como dijo Diego, Diego Valle, la semana pasada acá, no nos sirve un solo equipo. Tenemos que trabajar para que la mayoría vaya camino a ese crecimiento permanente y exponencial. Bueno, pero qué dijo Diego también, que trabajaba con pibes, cuando querías armar el equipo, se lo sacan, se lo llevan. Porque Rivale tiene un recurso, porque Palestina tiene un recurso, le pagan y se lo llevan. Claro, pero tampoco, no le sirve como proyecto a Diego, porque bueno, hace pibes, hace pibes, hace pibes y se queda sin. Claro. Porque bueno. Y cuando llegás... Escuche, escuche, esto es lo que están diciendo acá, dice, hola, buenas noches, yo fui suplente de Gatti, pero no jugué nunca con la calidad de jugador en los años 77 y 78. ¿Quién será que manda el mensaje, no? Marceloni. Sí, señor. Marceloni. Puey tu suplente, Tomás. Te está reconociendo el talento que tenía, Jorge. ¿Qué estoy diciendo? Gracias. Es decirle. ¿Te lo estoy diciendo? Que no era, no era. Hoy sí, hoy la 10, la 10 que se la pone. No, que la... Claro, por eso digo, es un desafío, ¿no? Claro. Recuperar, recuperar ese nivel. Yo te doy, así nomás, pantallas, vos nombrame 5, 10 actuales, ¿eh? Yo te nombro. El Beto Aycible. El Marcelo Santoni. Ah, el Marcelo. La Cuiza Verterame. El Beto Arenas. ¿Y quién te pudo nombrar otro? Hay 10.000. Rega Arena. ¿Eh? Rega Arena. No, Rega Arena juega 9. Ah, 9. Pero, a ver, nombrame 5. No, no, bueno, pero... Nombrame 5. Pero escuchá, escuchá. Acá hay otra historia. Yo te nombro 5 días ahora, ¿eh? Y bueno, ¿eh? ¿Mejores que estos? Sí, no sé, ahí. Páez. Bueno, Páez está. En la nitradía. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa hoy? Están solos. Vos no estabas solos. No. Vos tenías una columna vertebral, defensor, mediocapista y volante. Que juegan todos bien. Ahora, yo te nombro 5, 10. Pero los 10 que están ahora, ¿no están acompañados? Ese es el problema. Muy bien. Qué lindo, qué lindo que es hablar de fútbol con amor. Señores, che, poneme el número en pantalla por si quieren enviar mensaje de texto. Fundamentalmente, WhatsApp, que es lo que más manejamos hoy. Sí. ¿Eh? 0, 3, 53, 154, 28, 10, 30. Ahí está el número en pantalla. Lo tenemos aquí disponible por si quieren opinar, enviar mensaje, con todo gusto, ¿eh? Todavía queda bastante de programa. Estamos en Facebook en vivo. Sí, señor. Y estamos en gustavocaroni.com.ar Nos vamos a Arroyo Cabral. No. Qué partido, pues. El partido de la serie, ¿no? El partido que dejó ni más ni menos que lo dejó Los Zorros sin técnico, Miguel. Sí, sí. Y bueno, era algo apredecible, creo que si no salía campeón, Cristian. Es la única forma de seguir. Porque estaban ahí, metían campeonatos, estaban ahí, que la dirigente estaba, que se iba, que se quedaba. Pero llegando a Semi también, ¿sí? Sí, sí, yo creo. Yo creo que si el equipo no salía campeón, creo que Cristian se iba porque en un momento no estaba de acuerdo con los jugadores. O sea, con el juego de los jugadores. Con lo que él quería. Sí, y se lo dio, Miguelito, Miguel querido, estuvimos ahí con la Pato Carmé. Y la verdad que uno lo observó a Cristian enojado, absolutamente desconforme con el rendimiento de sus dirigidos, se lo notó estresado, sobre todo en el complemento, sobre todo en el segundo tiempo, no paró de gritar un solo instante. Vamos a las imágenes. Dame las estadísticas de lo que fue Atlético Rivadavia 3, Los Zorros 0. Quiero decir, quiero recordarles que estos equipos se enfrentaron en Los Zorros primero. Sí. Con resultado a favor, Miguel, de Los Zorros por 3 a 1. Exactamente. Que fuiste ahí vos. Sí, señor, y era para... Bueno, vos te acordás, ¿qué hablamos nosotros en aquel entonces? Que los goles que no se hacen después se lamentan. Exactamente. Y lo que te hacen también, porque ahí ese uno que vestió Rivadavia allá, hasta el mismo público se dio cuenta esa noche en Los Zorros, me acuerdo. Lo cantó, lo festejó ese gol como si hubiera ganado a Los Zorros. Y realmente hoy hablamos de este resultado y que la gente presentía eso, ¿no? Que ese gol le había dado vida para que cuando fuera al local pasara la distancia, ¿no? Con un Rivadavia diezmado, ¿eh? Diezmado, no con todo su once titular. Dame las estadísticas y ya comentamos el partido. Rivadavia ganó 3 a 0 entonces en la jornada de ayer al Esportivo Los Zorros. Dos goles del Indio Martínez a los 3 del segundo tiempo y a los 35. A los 47, Agustín Pérez puso el 3 a 0. Un Rivadavia que formó con Berardo, Córdoba, Martínez, Roda y Pereira. González, García, Pérez, Mignola, Demarchi, Bendazzi. Los Zorros con Simón, Ferreira, Arce, Rodríguez y Polone, Fava. Villagra, Torelli, Machado, Moreno y Ambrosio. El equipo de Cristian, Agosto, expulsados. Fueron Córdoba en Rivadavia y Torelli en Los Zorros. Arbitraje de Jonathan Rodríguez, Leirias, jugado en Arroyo Cabral. En reserva fue la victoria de Alumni, 5 a 3 por penales sobre San Lorenzo de las Playas. Recordemos que fue un partido muy parejo en los primeros 45 minutos. donde hubo situaciones de gol tanto en un arco como en el otro. Se fueron al vestuario empatados sin goles. Ese primer tiempo, Gustavo, ese primer tiempo. Chances, clara, pero clara. Ahí las vas a ver, ahí las vas a ver algunas situaciones que se generaron, muy poquitas. Muy poquitas. ¿Clara, clara o...? Ahí la vas a ver, ahí hicimos el compacto con algunas jugadas. Ahí está el tiro de esquina de Rivadavia que se rechaza con golpe de cabeza. Ahí ataca el equipo de Cristian Agosto. ¿Sí? Hay algunas aproximaciones. Ahí ataca a Los Zorros por el extremo. Izquero engancha para adentro. Tira el centro, rechaza el defensa. Y ahí eso, mirá, mirá lo que ocurrió ahí, Miguel. Casi gol de Los Zorros, fíjate, mirá. Vamos a reiterar esa jugada. Dame la imagen. A ver si la vemos de nuevo. Ahí está. Fíjate, observá. Esto tranquilamente pudo haber sido gol de Los Zorros. El centro al corazón del área. Y la pelota que se va desviada hace la vista, Marcelo Viteca Berardo. Hay un remate, le queda la pelota en las manos del portero. Otro ataque de Los Zorros, Miguel, por el extremo izquierdo. Ataca a Los Zorros. Torelli. Pelota en profundidad al tiro de esquina. Anda observando el compacto y anda contando las jugadas. Otro ataque de Los Zorros. Otro más. Fíjate cómo define desviado, totalmente desviado. Ahí viene una pelota que estalla en el travesaño. A favor del equipo de Jorge El Chacho Peñalosa. Tiro de esquina de Los Zorros por el extremo derecho. Fíjate la pelota que le queda ahí. Es lo que te digo yo. Cuando vos la tenés, tenés que marcar. Y más en esta instancia. Fíjate, vamos a repetir la jugada de nuevo. Este es el tiro en el travesaño. Y fíjate la jugada que va a tener Los Zorros. Tiro de esquina por la derecha. Centro. Fíjate cómo le queda ahí. ¿Qué hizo? Y la quiere parar, le pega en la rodilla izquierda, se le va. Y se le va. Y bueno, ahí está la diferencia, muchachos. Sí, estive de ahí. Ahí está la diferencia del delantero. Para mí, le pegó en la canilla o en la rodilla. Pero que ahí está la diferencia del delantero que tiene una y la vas a buscar adentro. Y el que, bueno, y el que no aprovecha la oportunidad. Es así. Ahí viene otra jugada de Rivadavia. Eso no es penal. Se deja caer. No hay penal ahí. Ataque de Rivadavia. Cabezazo que se va desviado. Va a venir la expulsión. Viene la expulsión. Hay una reacción ahí, intempestiva. Del futbolista de Rivadavia. Recordame el nombre, por favor. Córdoba. Córdoba es el hombre expulsado de Rivadavia. Una típica... Tu gusto. Sí, reacción intempestiva. Ahí yo creo que un poco la ansiedad, los nervios. No podía marcar Rivadavia. Tiro libre a favor de los zorros que contiene sin problema Marcelo Berardo. Y eso fue todo. En los primeros 45 minutos, un hombre menos Rivadavia. Pero fue mucho menos zorro en el tiempo. Ahí, pero entró la larga. Pero te vimos acá, muchachos. Bueno. Ahí está el compacto. Ese es el compacto en los primeros 45 minutos. Ahí, fíjense, el grupo de jugadores de Rivadavia que se reúne. ¿Qué es el que dejaba? Por la expulsión. Bien, y ahí va a venir la expulsión de los zorros. Yo creo que esto lo enoja a Cristian Agosto. Vení. Cobazo, Torelli. Cobazo, eh. No, no, es un planchazo abajo. Es un planchazo abajo. Yo creo que esto lo enoja a Cristian, que yo lo tenía muy cerca. Lo tengo muy cerca porque yo estaba filmando arriba del banco de suplentes de los zorros. Yo creo que lo enoja a Cristian esto, que vos estás cero a cero, que estás con un hombre más. No hay necesidad de hacer esto. Fíjense. Dame el hombre que fue expulsado de los zorros. Torelli. Ahí está el planchazo, ¿ves? Ahí está. Ahí está el planchazo de Torelli. ¿A qué fue? Abajo. ¿Al minuto? Ahora. Bien arranca el complemento. Y fíjate en qué parte de la cancha también. Ahora. No hay ningún riesgo de nada. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? Me están pidiendo de nuevo la jugada. Fíjate, mirá. Ahí. Ahí está el planchazo. Ahora, yo les quiero preguntar. Venimos acá a la mesa. Le quiero preguntar al equipo, después avanzamos con el compacto y el desarrollo del juego. ¿Está bien expulsado, Miguel? No. Ahí está. Eso quiero preguntar. ¿Está bien expulsado, Miguel, o no? Es para amarilla, es para roja. Pero fíjate la reacción del jugador de Rivadavia. Dame la imagen de nuevo, señora directora. Dame la imagen de nuevo. Vamos a la imagen de nuevo para que la vea el ex árbitro profesional, Miguel Ángel Noriega. Pero fíjate, Gustavo, recibe la supuesta plancha. Mira para arriba. Cuando ve la roja, sale corriendo y le abraza al compañero. ¿Dónde está el dolor? Bueno, fíjate, mirá. Fíjate, mirá. Ahí viene la jugada, Miguel. Ahí viene. La reacción del jugador de Rivadavia. No, no, sí, está bien. Ahí viene la jugada. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Fíjate la reacción del jugador de Rivadavia. Mirá. Claro. Observa, mirá. Se levanta y festeja con el compañero. ¿Dónde está la plancha? Claro, para colmo, salió con la pelota el planchazo. Bien, yo le quiero preguntar a Miguel. Vení, Barroso, primer plano para Miguel Ángel Noriega. ¿Por qué esta jugada es clave? Sí, sí. Esta jugada es clave. Marca el partido. Porque los zorros estaban jugando con un hombre más. Eran 11 contra 10. Exacto. Y 0 a 0. 0 a 0. Plano corto para Miguel Ángel Noriega. No. ¿La expulsión estuvo bien o no? No, 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 no. Pero fíjate, bueno, siempre lo que digo, lo que digo todos los lunes cuando vamos, el apuro de los árbitros para expulsar. El apuro. ¿Cuál es el apuro? Escuchá, mirá el jugador, lo está mirando el jugador de Rivadavia. Cuando cae, levanta la cabeza y ve el árbitro. Cuando ve la roja, sale festejando, abraza el compañero. ¿Dónde está el planchazo? ¿Dónde está? Entonces yo creo que... Dame la imagen. Dame la imagen de nuevo. Dame la imagen. Dame la imagen. No, fíjate, si tiene planchazo... Dame la imagen, ahí está. Está el lateral, toca por abajo Rivadavia, caño, engancha para adentro, el 8 va abajo y Miguel dice, esto no era para expulsión. Mirá, 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 mirá. ¿Y qué se habla hace con un suplente? No, con el banco, el banco. ¿Por eso? Sí, con un suplente. Para Miguel, para Miguel Noriega, árbitro profesional. ¿Cuántos años fuiste árbitro de primera? Casi más de 20. Más de 20 años. Para usted, esto no era expulsión. No, ahí fingió. Será... Fingió lo falta. Bueno, esta fue una jugada trascendental, ¿eh? ¿A los compensación, Miguel? No sé. ¿Y el árbitro compró? Muchachos, esta fue una jugada clave. Sí. Vos estás bien con la reacción de jugar Rivadavecinado. Vos me estás jodiendo. Bueno, y avanzo. Tiro de esquina, centro, pasado. Le queda la pelota a Fabián El Indio Martínez con pierna derecha. Gol de Rivadavia. No lo esperaba nadie, esto quiero contarles, ¿eh? Fue a los tres minutos. Gol de Rivadavia. ¿A los cuántos minutos, Gamba? El gol de Rivadavia fue a los tres minutos. El segundo tiempo. La van a ser el segundo ya. Ah, tan rápido. Pero, mira vos, pensé sinceramente que había sido más tarde. A los tres. El otro fue a los tres. No, la expulsión fue a los dos minutos. Claro. La expulsión. Dos minutos y el gol. Ahí estamos viendo la reiteración del gol. Tiro de esquina pasado. Le queda al Indio Martínez. La para de pecho. Le pega con pierna derecha al palo. Al segundo palo. Gol de Rivadavia. Uno para Rivadavia, cero para Los Zorros. Ataque de Los Zorros. Todos, si yo pongo el audio original, lo van a escuchar permanentemente a Cristian Agosto. Enojado. Easy, easy. Simple, simple, decían los jugadores. Háganla simple, simple, decía Cristian. Bueno, ahí está, ahí está el, obviamente con el gol, con el gol se va a Rivadavia arriba. Obviamente. En busca, en busca del segundo y la igualdad en el global. Pero te queda el espacio para la contra, ¿no? Y tú dices, no, utilizó la contra de Los Zorros tan poco. Bueno, ahí tenés una contra, mirá. Ahí tenés una contra, ahí tenés una contra. Mirá, mirá dónde pasa esa pilota. Visando el palo izquierdo de Marcelo Berardo. Tremenda la contra esa. Y viene otra. ¿Quién es el 10 de Los Zorros? Moreno. Moreno, ahí está Moreno. Y Berardo, que es un arquero que cuando lo necesitas, está. Está. Está, es lo que siempre hablamos, ¿no? Bueno, ahí va a venir, va a venir, va a venir, pará. Dame el audio original. Original, presten atención porque mucho se habla de esta jugada que si el jugador, si el jugador, Fabián Indio Martínez, ¿Fabián es? Sí, el Indio Martínez Fabián. Sí, Fabián Indio Martínez la lleva con la mano o con el pecho. Presten atención. Dame audio original. Viene el segundo de Rivadavia, ¿eh? Ahí viene. Entró solo, ¿eh? Por el medio. Solo. Fíjense. Se la lleva con el pecho, ¿eh? Yo quiero decir que estuve tres veces de repetir, mirá. Dame un segundo que te lo viera frenar. No es Manu, chicos, ¿eh? Porque mucho se habló, mucho se habló de si era Manu. Ahí va de nuevo. Especho, ¿eh? Especho. Aparte no hay reclamo, me parece. No, no, no. De ningún tipo. Otra vez Berardo, ¿eh? Otra vez Berardo. Fíjense. Fíjense la jugada que tapa Berardo abajo. Ahí está el gol. Fíjate cómo entró, ¿no? ¡No! Lo que saca Berardo abajo es tremenda. Esa pelota que saca Berardo abajo, chicos, es tremenda. Es de la clasificación. Pero es dificilísimo esa pelota abajo, chicos. Pasa desapercibido, pero es tremendo. Ahí está de nuevo. Gracias, señora directora. Ahí está el gol del Indio, de Fabián el Indio Martínez, que la lleva con el pecho, ¿eh? No, la lleva con el pecho y ahí define abajo. Pero fíjense la pelota que tapa Berardo abajo. Es tremenda esa pelota, ¿eh? La que tapa Marcelo Berardo abajo. Era la clasificación de los zorros. Claro, claro. En ese momento dos para Rivadavia, cero para los zorros. Era gol. Era gol. Era gol. La tapa abajo. Era gol. Era gol. Era gol. Esa fue una jugada tremenda que evita los zorros. Y va a venir el tercero. Dame audio original de Cucharita. Fíjate, mirá. Cabeza y gol de Rivadavia para la locura del verde cabralense. Se corrió todo el estadio. Mirá. ¿Quién es el autor del gol? Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Y por eso está escuchando al Cristian. Sí, es él. La espalda. Es él. Es él. Y se agredita. Fíjate si podés comunicarte con Cristian. Mirá, está dormido. Yo creo que hoy es fónico de tantos gritares que hice, Agustín. Tremendo, tremendo, tremendo. Esos partidos, claro, la localía, hiciste el primero, te lo hizo el primer marcador central. Te hace el empate, te hace el empate el primer marcador central. Dos goles de Fabián Líndio Martínez. Sí, la verdad que muy estática la defensa de la BIM. En el segundo gol de Martínez, entra Mayer, que fue con el pecho. Se dio con Pancho por su casa, ¿no? Entró solo. Pero, fijate cómo entra, quedó en manos marcas con el arquero. Solo, Miguel. Pero entró entre medio de dos jugadores. Solo, Miguel. Se abrió la defensa. En vez de hacer más, se abrió. La defensa, a menos. Entra solo el índio con el arquero. Es tremendo. Sí, sí, sí. Solo. Estábamos, estática, la defensa estaba increíble, ¿no? Porque tienen al chico, creo que Ferreira, con Rodríguez, el chico que tiene una melena. No sé, juega bienísimo siempre. Bueno, obviamente empieza a pasar los nervios. Tiene bien hecho uno. Pero tuvo chance. Veo que los otros también tuvieron muchas chances, ¿no? De hacer un gol al menos, Gustavo, ¿no? Hay que meterla, muchachos, ¿eh? En estas instancias tenés que meterla. Hay que meterla. Hay que estar fino. Dame el audio porque está... Ahí la locura verde. Dame el audio original. Dámelo, dámelo. Bien, muchísimas gracias, señoras y señores. Final aquí en Arroyo Cabral. Triunfo, triunfazo del local Rivadavia 3, Los Zorros 0. Tercero, aquí, con el ideólogo de este triunfo. El hombre que lo pensó y que sus jugadores lo materializaron. Jorge, el chacho Peñalosa. Qué triunfo, chacho, ¿eh? Difícil. Sí, bueno. Primero, buenas tardes. Sí, un triunfo que nos da la posibilidad de una clasificación nueva. Hacer un paso más en el torneo. Creo que es importante. Y bueno, con sacrificio, con mucho tesón por parte de los muchachos, por parte de todo el plantel que han jugado. Nos dio la posibilidad de dar vuelta un resultado que era difícil porque teníamos que sumar los dos goles. Y lo teníamos pensado en el primer tiempo. En el primer tiempo no se pudo sumar. Creo que jugamos mucho lo que ellos querían. Entonces, no pudimos manejar el partido como teníamos que haberlo manejado. Creo que los 45 minutos no me gustó. No era Rivadavia que yo quería. Bueno. Aparte, la expulsión también nos complicó. Jugamos casi 40 minutos con un jugador menos. Bueno, y en el entetiempo tuvimos que acomodar algunas cosas en lo táctico. Y después los cambios creo que lo vinieron muy bien. Y podemos dar vuelta al partido y ganarlo con mucha holgura, con mucho tesón, con mucho compromiso por parte del plantel. Tenés muchos años de experiencia. Este 3-0 de Rivadavia, ¿tiene más que ver con virtudes propias o con desaciertos de los zorros? Pero yo creo que si hubiesen venido a jugar al fútbol, quizás, decir, no es porque no jueguen, sino quizás se hubieran planteado un partido diferente, por ahí nos hubiesen complicado más. Más allá que los primeros 45 minutos, este equipo devolvió mucho la pelota y no pudimos acercarnos al arco de nosotros. Entonces, bueno, aparentemente se daba la posibilidad de que le estaba saliendo bien. Lo difícil es cuando a vos te convierten y tenés que seguir jugando igual o cambiar la idea. Me parece que ellos no cambiaron la idea, nosotros la aprovechamos y, bueno, pudimos hacer tres goles. Y en estas instancias, Chacho, una vez más queda ratificado que los jugadores con jerarquía, como en el caso del Indio Martínez, termina haciendo dos goles que son claves para lograr finalmente el 3-0 y la clasificación a semifinales. Sí, porque vos fijate, muchos no se dan cuenta, nosotros estamos mirando otra cosa. A Martínez, como es defensor, no lo estaba marcando nadie en las dos jugadas. Entonces los jugadores de ellos soltaron, no lo vieron a Martínez donde estaba. Por eso él pudo definir en la primera jugada y también en la segunda. Entonces es ahí donde a veces la distracción te hace convertir un gol, como lo convirtió Rivadavia y, bueno, y el tercer gol con una decisión de ver que ellos estaban muy cansados y que ya no podían más hacer un golazo que hizo Rivadavia para los tres puntos y seguir en carrera, ¿no? Y la algarabía de toda esa gente, Chacho. Se viene, me informa Antiguo Pugio, se viene un rival muy duro. Estamos en semifinales con tu equipo, con Rivadavia. Recuperás lesionados, recuperás jugadores importantes. ¿Qué es lo que viene? Sí, seguro. Es muy probable que ya el domingo que viene vuelva José Rino y vuelva Lautaro, que también tenía una lesión, no lo queríamos riegar, igual que José Rino, porque, en definitiva, por ahí poner un jugador tiene que hacer un cambio muy rápido, no es lo conveniente. Así que, bueno, tranquilo, tenemos que comenzar la mañana, la semana, y trabajar toda la semana como lo hemos venido haciendo. Sabemos que Irigoyen es un equipo difícil, pero que, bueno, nosotros también somos difíciles, ¿no? Dejále un mensaje a la gente de Rivadavia, fue enloquecida, realmente muy feliz, muy contenta, estaba duro, estaba duro, quedaba el segundo tiempo, cero a cero, todo a favor de los zorros, un hombre de más, lo dieron vuelta, lograron un resultado excepcional para Rivadavia. Ahí está la gente. No, decirle a la gente que siga acompañando, porque el club hace un esfuerzo enorme, creo que la convocatoria de hoy tiene que ser el doble de todos estos partidos, porque a los jugadores les viene bien, uno cuando juega al fútbol y ve gente en la cancha es porque te da una adrenalina totalmente diferente. Por eso, bueno, que la gente siga apoyando a Rivadavia, saben que los jugadores van a dejar en cada minuto de juego, en cada minuto del partido, todo. Entonces, esto siempre es, sí, directivos, hinchas, jugadores, todo lo que hace el cuerpo técnico, todo lo que hace, que estamos dentro de un equipo, estamos trabajando en pos del club, y en pos de poder llegar al objetivo final, que es lo que estamos buscando, ¿no? Jorge, felicitaciones y muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por acompañarnos todos los domingos y un abrazo para todos. Jorge, el Chacho Peñalosa, señores, Rivadavia, Arroyo Cabral. Nosotros intentamos, intentamos desde un principio hasta el final, y bueno, gracias a Dios salió y pudimos lograr el triunfo con los goles que realmente necesitamos para pasar. Indio, ¿cuál fue la clave para que Rivadavia logre este triunfo importantísimo? Y la clave es seguir intentando. Nosotros, por más que hubiésemos perdido el viernes, que fue durísimo, arrancamos a entrenar el lunes convencidos que esto lo íbamos a dar vuelta, entrenamos toda la semana pensando en que hoy estaba en nuestro alcance, que sabíamos que nosotros mismos éramos los cómplices y lo dábamos vuelta, ¿no? Y estábamos muy convencidos, y eso nos llevó a hoy a poder dar vuelta un resultado durísimo que pudimos disfrutar al último, y la verdad que quiero agradecerle a todo, a mi compañero, todo el gran esfuerzo que hemos hecho para poder disfrutar hoy de esta forma. Contale a la gente cómo fueron los goles. No, no, la verdad que un centro, yo voy atrás, justo la jugada me queda atrás, la logro parar un poco de pecho, y justo me quedó al pie derecho, pateo de volea y bueno, y entra al lado del palo. Y la otra, una jugada media sucia, que me voy para adelante, queda un rebote, me la llevo, y cuando me quedó justo frente al arque, pero bueno, le patié firme al lado del palo, y bueno, tuve la suerte de que fueron goles. ¿Qué idea de volar al ataque es para tomar la lanza? O sea, ¿habías que los delanteros se llevaban la marca y tenías espacios? No, no, la verdad que fue solamente un... La pelota para así por ahí ser ir, pero el segundo gol, más que nada, fue una situación de juego que te lleva, el momento, la pelota, la adrenalina, y bueno, justo me quedó ahí enfrente, y la pude llevar, y la pude poner al lado del palo, que la verdad que fue un lindo gol para poder ponerlo en igualdad. Indio, lo buscaron desde el primer segundo, llegaron a la igualdad, que forzaba los tiros penales, y sin embargo no se conformaron, siguieron por más. Sí, sí, sabíamos que iba a ser durísimo, es más, el primer tiempo a lo mejor no salió, lo que nosotros queríamos, que a lo mejor hubiese sido lo ideal poder haber hecho un gol, pero bueno, salimos el segundo tiempo completamente decidido, que era lo que nos quedaba, era el todo o nada, y bueno, gracias a Dios, las cosas se dieron como nosotros realmente nos merecíamos, porque realmente con el trabajo que hemos hecho desde el principio de año, yo creo que iba a ser muy injusto que justamente hoy quedáramos afuera de esta forma. ¿Cómo estás viviendo este momento y una nueva semifinal para vos en lo personal? Sí, la verdad, contento, uno viene por ahí con unos problemas físicos, que a lo mejor no son muy lindos, le cuesta mucho entrenar, jugar, pero la verdad que a uno le mete mucho amor propio, más que nada por el grupo, porque estamos bien, cuerpo técnico, dirigente, y todo eso te lleva a, en una forma de decir, a no tirar la toalla y meterle para adelante. La verdad que tenemos un grupo enorme, un grupo de dirigentes y cuerpo técnico que están a la par nuestra, que nos están ayudando, nos están dando todos los beneficios para que nosotros nos sintamos cómodos, y bueno, y qué mejor forma de nosotros devolverle un poco con estos tipos de resultados, así que bueno, vamos por más, esto es lo que nosotros queríamos, así que vamos a ir para adelante. ¿Para qué está esta Rivadavia? Rivadavia está para jugar el próximo pasito, y hay que tener tranquilidad, es partido tras partido, paso a paso, así que vamos a ver qué pasa, nosotros estamos muy convencidos que podemos dar mucho más, así que bueno, vamos a ir contra un gran rival, que bueno, como ellos son un gran rival, nosotros también, y todos los otros dos que se enfrentan también son grandes rivales, por eso también están en el momento y en la situación que están. Muchas gracias, y saludos a mi familia, a mi hija, a mi señora, a todos. Dejale un mensaje a la gente de Rivadavia. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido hoy, la verdad que realmente lo necesitábamos, y bueno, fue algo muy lindo, y esperemos que las alegrías sigan. Felicitaciones. Gracias, nos vemos. Señores, Elindo Martínez, la figura exclusente de este triunfo, Rivadavia 3, los zorros 0. Se viene, señores y señores, las semifinales, Rivadavia y Poli Terigoyen, y Poli Terigoyen, Rivadavia, Ricardo Gutiérrez de la Palestina, Atlético Ticino, Clásico Tremendo, semifinales de la Liga Villamarense de Fútbol, los cuatro clasificados ya están listos. Patricia, Verónica Carmé, Gustavo Germán Caroni, desde Arroyo Cabral, para el programa de la Liga, Radio TV, temporada 15. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué lindo es estar en todas las canchas. A ver, vos. Qué lindo que es el fútbol, y qué lindo es ser el programa que tiene... Me siento fútbol de primera, chicos. Tenemos todo el material. Todo. Paso, paso. Tenemos todo el material. Es fantástico. Bueno, acá, mientras estaban las notas, hubo de todo, todo tipo de comentarios. ¿Qué te sorprendió a vos, Miguel? No, a mí me sorprendió la mente, yo que le he seguido tanto, desde el año pasado, desde este año, a los zorros. Sí. La actitud que tuvieron los jugadores, vos sabés que, no sé, qué les pasó, se quedaron 40, 45 minutos, les quedaban para recibir aún dos goles, y así mismo podían tener chance de seguir en este torneo. Y realmente se quedaron parados. Vi jugadores que, en otros partidos, han dejado el alma, la vida. Y acá, por ejemplo, sin desmerecerlo, el Indio, el segundo gol, entra sin marca, casi más de 10 metros, antes de ir al arquero. Sin marca entra, ¿eh? Pero me llamó la atención, me llamó la atención a estos chicos que he visto tanto partidos de los zorros. Sí, porque si hay alguien que... Es Pulga Villara, jugó, ¿no? Sí. Sí, jugó el Pulga, jugó el Pulga. Si hay alguien que conoce al plantel de los zorros, sos vos. Sí. Antes de que este proyecto tomara vida, que tomó vida a partir Verónica, de la fecha 6, de la fecha 6, Miguel ya venía filmando y acompañando a los zorros. Era el camarógrafo de los zorros. El año pasado, antes de este torneo. Ah, antes de este torneo. Se perdió la semi con la luna. Vos lo que viste no lo podés creer. No, no, no. Bueno, por algo, por algo Cristian Agosto renunció, ¿eh? Sí. Yo creo que lo lógico es que cuando ya los jugadores no te responden, tenés que irte, ¿no? Y eso le pasó a Cristian. No es para menospreciar al equipo de Jorge El Chacho Peñalosa. No, no, no. No es para menospreciar, menoscabar, minimizar a Rivadavia, que todos sabemos que si bien esté Rivadavia, no jugó con el plantel completo, no es el Rivadavia de otras temporadas. Sí, señor. Con un jugador menos. Con un jugador menos. Es Rivadavia y se respeta. Pero permítanme lo hablaba esta mañana con Lazo, que es ayudante... De Chacho. De Chacho. Andrés Lazo. Andresito, Andresito Lazo. Yo te digo sinceramente, yo hablé con hinchas de Rivadavia en el entretiempo, ¿eh? Yo hablé con hinchas de Rivadavia en el entretiempo. Y eran caras largas. Eran caras largas. Pero que no quedaba otra. Es decir, es decir, no sé cuán... Por supuesto que el hincha siempre es optimista. Obviamente. Obviamente, optimista por excelencia. Pero ustedes vieron el primer tiempo, porque el primer tiempo fue... Situaciones de ambos lados. Muy pareja. Fue un partido parejo en los primeros 45 minutos. Pero claro, Miguel, son series que se definen, te meten un gol, te meten el segundo, y bueno, y viste lo que termina pasando. Pero fíjate que tuvo hasta el minuto 90 y algo más que seguramente decidió el árbitro Jonathan Rodríguez para empatarlo al menos para ir a hacer el penal de los zorros. Hasta el 90 tuvo, porque hizo tres goles con un gol más que hiciera a los zorros y iban a los penales. Tuvo 90 minutos para hacer un gol y no sé, la verdad, la verdad que me... Viendo las imágenes... Sí, el técnico de los zorros estaba desconcertado. Y a qué minuto hizo el tercero Rivadavia? 47. Claro, ya terminaba. Y fíjate cómo cabecea. El segundo se lo hizo los 95. Pero fíjate cómo queda y cómo cabecea solo. Sí, sí. Solo. Por eso el Cristian estaba diciendo al chico este que dijiste vos, ¿cómo es? Y decido a... No, Fava, el otro demarcador que... No, 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 a Villagra. Decía Villagra, Villagra o Pulga, Pulga, Pulga. Sí, más que... Por la marca. Eran otros, eh. Hola, chicos, buenas noches. Pele Andrada, qué jugador, ¿verdad? Saludos para todos. Dice acá un mensaje, tengo otro. Dice, hola, genios. Un aporte a debatir. Escuchen esto. El autor del último gol de Rivadavia... Agustín Pérez. Agustín Pérez. Tenía amarilla y no recibió segunda amarilla por la patada que le dio el arquero de los zorros en el primer tiempo. En definitiva, debería haber sido expulsado mucho tiempo antes. Un aporte de un telespectador que está viendo el programa, que evidentemente fue a la cancha. Sí, sí, sí. Se llama Raúl. Bueno, mal por el árbitro si fue así, ¿no? Y está haciendo este aporte. ¿Eh? Chicos, último partido. Nos vamos a Tío Pugio. A la caldera. Nos vamos a la caldera. Diablo. Nos vamos a la caldera. Y aquí estuvo el señor César Gigante. En los relatos, Diego de Justi. Correcto. Un abrazo para Diego que lo conozco, Dieguito, desde aquella sepa cuando jugaba en All Boys. Y Edgar Scouse en los comentarios. Y Edgar Scouse en los comentarios. Fue victoria ajustada, ¿eh? Ajustada victoria de Hipólito Yrigoyen de Tío Pugio. Le tocó a Yrigoyen, ¿sí? Cuando vos hablás con la gente que estuvo en la cancha, pará, vos estuviste en la cancha, Gatti. Sí, sí. Hablame del partido. Mirá, era el partido típico de esos... Hubo jugadas de los dos equipos. Que el que hace gol gana. El que hace gol gana. Ganó Tío Pugio. Lo felicito a Martín, que tenga suerte, Martín Conti, porque no ganó uno, ganó los dos. Y está bien, está bien, ganó. Hizo el gol. Hizo el gol un chico que había entrado... Permitime que te pregunte lo siguiente, Jorge. Te pregunto lo siguiente. Es así como dicen digamos en Bocó Yrigoyen. Sí, sí, sí. Nada más. Tuve una... No, tuvo oportunidades. Y Colón también. Claro, tranquilamente se hubiera invocado Colón estaba bien también. Sí, estaba bien. Si hubiera ganado Colón uno a cero. ¿Estaba bien? Sí, puede haber estado bien, pero yo pienso que el empate hubiera sido lo más justo. En los dos partidos. Sí, Colón mejoró mucho de lo que había jugado en Cabral. Muchísimo. Por lo menos puso actitud, puso garra, corazón. Pero bueno, no le alcanzó con eso. ¿Qué pasó? Que dice que hay un penal ahí que morre. Sí, protestan un penal de... Mano de Morres. Mano de Morres en el primer tiempo. Después Tío Pugio protestó un penal de una mano también de Colón, así que... Pero que la mano ¿cómo fue? ¿Era penal o no? ¿Vos que te viste a la cancha? Sí, Miguel, vos sabés de uno que a lo mejor la ve lejos y te parece que pegó o no pegó, por eso la tenés que ver. La tenés que ver bien de cerca y cosas. Y bueno, así es. Alguna clara de color que clara, clara todo. Uf. Sí, mire. Ahí tenés una. Recordemos que ganó Irigoyen 1-0 con el gol de Esquivel y bueno, la estadística de la encuentro un Irigoyen que formó con Morales en el arco, Olmedo, Ártico, Jacobi, Morre y Tomatich, Cristian Fernández, Barrio Nuevo, Arroyo, Bustos y San Antuoni, el equipo de Martín, Conti, Colón con Rodríguez, Camíes, Quilupo, Gómez y Piovano, Sosa, Chupetini, López, Echegaray, Ahumada y Fernández, el equipo de David Reano, el gol de Esquivel a los 32 minutos del segundo tiempo. Bueno, el arbitraje de Alexis Carranza de Córdoba se jugó en la cancha de Ipoly de Irigoyen de Tío Pugio. Che, ¿a qué minuto entró Esquivel? Ahí lo confirmamos. A los 22 minutos. A los 22. A los 7, 8 minutos le hizo el gol. Exactamente. El partido fue Calcado, Miguel y Jorge del primer partido. Los dos Calcaos. Sí, sí. Sí, Calcado, Calcao. Irigoyen lo hizo mucho para pasar, digamos. Tuve los goles. Hizo los goles. Vaya Cristian. Hizo los goles. Irigoyen con un 0-0 también lo pasaba. El 0-0 lo pasaba. Que tenía que hacer goles era Colón, no Irigoyen. Lo terminó. volvemos a lo mismo. Es decir, en definitiva, los equipos que están llegando a estas instancias son aquellos que la meten, muchachos. Sí, sí. Que aprovechan la oportunidad. Claro, hay que estar fino en la última parte. Yo estuve hablando con gente conocida de Colón que me decía jugamos bien, mejoramos, como está diciendo Jorge. Tuvimos situaciones para marcar. Nos ganaron, estuvo bien. Si empataba, también estaba bien. Y si ganamos nosotros, Colón, también estaba bien. ¿Me explico? Pero hay que meterla. Hay que meterla. Hay que meterla. Hay que meterla. Hay que trabajar en definiciones. Hay que trabajar en la definición. Jorge. Sí, y aparte, yo te digo, hablo personalmente por mí, tendría que traer dos o tres jugadores de jerarquía a Colón para pelear el segundo campeonato. Con el mismo entrenador. ¿Eh? Con el mismo entrenador de David Reano. Sí, dejalo a Reano, dejalo a Reano. Porque ha hecho buen trabajo. Sí, dejalo a Reano. No, David, David no tengo duda que va a ser ratificado. Pero, yo, ojalá me den la primicia. Dos o tres jugadores de jerarquía. ¿En qué puestos, Jorge? Yo con la delantera traería un delantero más, un jugador, un medio campo, un volante ofensivo, y un defensor. Dame un segundo. Esto para mí es penal. Yo cuando estaba trabajando en este compacto, para mí esto es penal, muchachos, no cobrado. ¿Para Tío Pugio? A favor de Tío Pugio. Mirá, miren esta jugada. Para mí eso es penal, ¿eh? Evidentemente, el árbitro entiende que le puso el cuerpo, pero para mí es penal. Para mí es penalazo, ¿eh? Para mí. Para mí es... No protesta el jugador de Tío Pugio. A ver, a ver qué opinan ustedes de esta jugada. ¿La pueden ver bien ahí? Sí, sí. Ahí va. Fíjense, entra al área, eso, ¿ustedes qué piensan? Penal. Le puso el cuerpo, lo empuja, para mí es penal. Pero no protesta el jugador, eso es lo que se llama. Para mí esto es penal, ¿eh? Va de nuevo, a ver Miguel, vos que fuiste árbitro. No, ¿no? No, 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 porque si bien le tiene el cuerpo encima no hay... Ahí la tenés de vuelta. Es más chiquito, es más cuerno, creo que hace lupo seguramente es el jugador, o algún jugador de esos, grande, que fíjate que le pone todo el hombro, más que no es que lo empuja, el hombro, mirá el hombro, mirá, es un hombro. ¿Usted qué dice a ti? No, para mí no. ¿No? No, no. Bien. Perfecto, yo por eso quería sacarme la duda con gente que sabe, ¿no? Con el hombro arriba, Yo cuando vi eso le digo, che, pero acá hay penal, bueno, Miguel dice que no, yo respeto a los que saben. No, 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 esto, bien, perfecto. Mirá esto lo que, ah no, el segundo tiempo. Un partido de ida y vuelta, un partido, lindo partido Jorge. Sí, sí. ¿Entretenido? Sí, mejor que el domingo pasado, sí, sí. ¿Jugó solo uno? Sí, jugó de entrada, jugó él y el chico de Chegaray arriba. Juega lindo Chegaray, juega lindo Jorge. Le pegaron muchas patadas, vos sabés. Y... ¿Qué es del tupe? Y el nieto. Mirá, mirá, qué lindo, qué lindo. El nieto jugando para Colón. Claro, estaría jugando, claro, sería, el padre le dicen, el lechuga. El lechuga, mi amigo, el Diego. Claro. Salió de, si fue a jugar a Colón, cuando son de Rivadavia ellos. Claro, pero mi prima, la María Emilia, es de Colón fanática. Ah, bien. Ganó la pulseada. Ganó la pulseada. Ganó la pulseada. Bueno, ahí estamos viendo, fíjate, el compacto que es situaciones para Irigoyen, situaciones para Colón, No le sobró nada a Colón, me parece, la serie, eh. No, no. Fue muy cerrada, evidentemente fue muy cerrado. Ligo Irigoyen, está, 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 está con esa cuotita, de suerte. Claro, que tenés que tener, que tenés que tener, que tenés que tener, la famosa liga. Fíjate el tiro en el travesaño, qué tiro en el travesaño, sale a destiempo el arquero, y estamos hablando de un arquero, Miguel, experimentado, ¿eh? Leo Morales. Vos no sabés que yo lo, del leíto, del leíto. Enseguida lo miré, lo quiso señal así. Fíjate, 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 va la jugada, para mí, para mí el sol, para mí, para mí el sol, va de nuevo, va de nuevo la jugada, largalo, directora, largalo, largalo, ahí va. Sí, fíjate como si, ahí le dije yo a Miguel, está definido el partido. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Fíjense de nuevo, otra vez, el sol, ahí viene, fíjate. Sí, porque un arquero no le puede agarrar por esa, agarró por otro metro, ¿eh? Y más un arquero de primer nivel como Leo. Sí, sí. Evidentemente, ha sido, ha sido el sol. Sí, señor. Ahora, cuando hablamos de la fortuna, chicos, hablamos de eso, ¿no? Porque esa pelota, Jorge, tranquilamente, por haber entrado. Sí, pica y entra, pero... Cuando no te acompaña esa cuotita, esa cuotita de suerte, o de liga, o de liga, y bueno. Y de repente, de repente, va a haber una jugada aislada, que nace de un saque lateral, que queda como desairada, desacomodada, la defensa, Jorge. y el gol de Terigolde. Pero fíjate, mirá como que bien que la baja de pecho llegará ahí, eh. Qué bien que la baja de pecho llegará ahí. Mirá, fíjate, mirá. Mirá como la duerme. Qué bien que la baja. Toca atrás, mirá, ¿ves? Esa misma jugada de Ticino, toque, pa' de gol. Claro. Claro. Esa misma, ¿eh? Por qué algunos equipos llegan a semifinales y por qué otros se quedan en cuartos de final. Exactamente. Y bueno, ahí está. Cristian, metete, metete. Para mí, ahí está el gol de Ligolde. El gol de Esquivel, de los 32 minutos del segundo tiempo, y bueno, por eso hay equipos que no le han sobrado nada en estas series, y por eso están en las semifinales, ¿no? Ahora. Ahí está el gol de Ippolito Ligolde. Es un tanque de Esquivel este. Fíjate de dónde nace la jugada, ¿eh? Ahí va a venir la reiteración de la jugada de un lateral largo, cabezazo de uno de Colón, le queda Esquivel, engancha para adentro, remate y gol. ¿Quién es el arquero de Colón? Ese Rodríguez, Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez. Bien. Y ese gol seguramente ya ahí empezó a bajar los brazos de Colón. No, no, fue, ¿eh? Y el 32 en el tiempo. Fue, pero... ¿Fuiste solo, Jorge? Sí. Más vale solo. Muy bien. Más vale solo que mal acompañado, dice usted. No me quiso acompañar Noriega también. No, pues se me fuiste en signo, como que el Jopel. No, no, no. ¿El arbitraje? ¿Le gustó? Sí, sí. Bueno. Bueno. Sí. Bien, correcto. 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 Bueno, otra aproximación de Colón, una chilena. Un partido parejo, ¿eh? Partido parejo, muchachos. Partido parejo. Partido parejo. De la línea del 1 al 11, la mayoría de gente de experiencia. De experiencia, ¿eh? Bueno, y... Chicos, jóvenes, tienen muy poquito ahí. Y decimos algo, ¿eh? Yo no me olvido lo que dijo Gamba, ¿eh? Uy, esa mano, ¿eh? Sí, no, eso fue el final. ¿Qué final se da Yrigoyen, Ticino? Bueno, es lo que dijiste vos. Acá tenemos un compañero en el equipo que viene sosteniendo hace tiempo, no ahora que quedan cuatro y que es más fácil, que él ve en la final a Yrigoyen. No, y lo que dijo Cristian es que el único equipo que lo puede, según vos, sí, decilo vos, que lo puede superar a Ticino es Yrigoyen. De nuevo. El único equipo que lo puede superar a Atlético y Ticino es Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cristian Gamba, la firma de Gamba que se la juega. Vamos a ver, yo lo que digo es qué partido que tenemos Ticino-Palestina en semifinales. Y tiene el jugador Yrigoyen ideal para controlar al país. Se llama Carlos Jacobi. Miguel lo conoce muy bien. Ah, Carlitos. Sí, sí. Me parece que tiene las características. No sé si lo va para atrás porque es grandote. No es que grandote, viste, antes de que le quiebre la cintura de Paez va a pasar. ¿Y para dónde va? No es tan fácil, no es tan fácil. Si son dos marcadores centrales, si se hizo experiencia, pero son duros la cintura, digamos. Ártico y Jacobi, yo creo que te lo va a pillar los dos, Paez, parece. Primero, 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 yo respeto, dame la cámara, más allá que vamos a ir a la cancha, yo respeto mucho a Palestina. No, sí, 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 hay que respetarlo. Yo respeto mucho a Palestina. Los gringos están bien. Son bravos. Y tienen, ¿sabés qué tiene Palestina además? Un técnico bicho. ¡Bichazo! Tiene un técnico que es un showman, que es inteligente. Que sabe de lo que se trata esta instancia. El Alen del Chopo le costó, le costó muchísimo ganarle a Palestina. Tanto que le pudo ganar por penales. Sí. ¿Está? Te estoy hablando cuando Alen fue campeón. ¿Jugaron tres finales? Tres finales. En Villanueva, cero a cero. En la Palestina, dos a dos. Sí. En plazo a campo, cero a cero. Y penales. Definición por penales. Y está este equipo, Miguel, nuevamente en una semifinal. Yo te digo, sabemos de Ticino, pero cuidado con Palestina. Es un clásico. Sí, yo creo que me parece que es un... Para mí es candidato para quedarse con... Ah, ¿usted se lo juega por Palestina? Sí, sí, sí. Ah, Miguel se lo juega por Palestina, ¿eh? Y Rivadavia. ¿60-40? ¿Cómo 60-40? O sea, 60% para Palestina, 40% para Ticino, que se queda con la serie. Palestino pasa. Para Miguel... Sí, porcentaje pasa. Porcentaje para Miguel pasa Palestina. Y Rivadavia. Se la juega, ¿eh? ¿Y Rivadavia-Rigoyen? Rivadavia. Rivadavia-Rigoyen-Rivadavia. ¿Jorge? Todo lo contrario tuyo. ¿Jorge? No, bueno, estamos para eso. Para mí, Teupugio Ticino. Y firmo campeón Ticino. Firmo. Está todo grabado esto, ¿eh? Todo queda grabado. Jorge dice Ticino-Palestina-Ticino, Yrigoyen-Rivadavia-Rigoyen. Y en la final, suya, suya, de Jorge Gatti-Giraudo, suya. Ticino. Suya. Yrigoyen-Ticino-Ticino. Ticino. Usted, amigo. Yrigoyen-Ticino. Yrigoyen-Rivadavia-Rigoyen-Rivadavia-Rigoyen. ¿Campeón-Rigoyen? No, la semifinal. Y Ticino-Palestina, ¿quién pasa? Y va a pasar Ticino. Ticino. ¿Y la final? Y la final la va a ganar Ticino sin a Yrigoyen. Sin problemas. Exactamente. Sin problemas. Muy bien. Y van a ser dos finales, no tres. Para Alberto Rafael Barroso, campeón-Palestina, ¿eh? Alman de usted. Alman de Palestina. ¿Usted? No se da ni... Yo soy el conductor, se los dejo a usted. A este jueguito se... No va a ser rudo. A este jueguito se la dejo a usted. Para Patricia Verónica Carmé, mi compañera de cancha. A ver. ¿Qué dice Patricia usted? ¿Está ahí o no? ¿O se durmió o está viva? Se fue. ¿Es la diva del café? A ver, hablá con el micrófono ahí, decime. No, no, ni idea. Ni idea, dice, ni idea. No se la juega. No se la juega. No se la juega, dice la Carmen, no se la juega. Qué partido. Yo te digo la verdad, jugársela es, te digo, es mucho, porque son dos semifinales muy pareja, muchachos. Es lo mismo. Saca Ziquini. Ah, y la sacaron, ¿eh? Es muy parejo, es muy parejo, chicos. Es muy parejo. Yo creo que la clave va a ser los resultados del primer partido, ¿no? El que sea que la ventaja hay, va a tener muchas ventajas que pasan. No quiere decir mucho, porque nosotros había ganado y después perdido, pero vos ganando de local, después... Yo, toda la serie la quiero definir de local primero. Yo creo que fundamentalmente... Pero vos primero ganás de local, después... Yo les pregunto, les pregunto, Palestina-Ticino, el primero, ¿es en Palestina? En Palestina. En Palestina. Bueno, yo creo que más que el otro partido de Rivadavia y Goyen, este partido de Ricardo Gutiérrez-Ticino en la Palestina es clave para la Palestina. Sacaron un buen resultado. Tiene que ganar. Tiene que ganar, como dice Miguel. Sí, después el número, si es 3 de 0, es una cosa, si es 1, es ajustado, pero tiene que ganar. Si no ganás ahí, ya después... Bien, y Rivadavia y Goyen, ¿a dónde se juega el primer partido? En Rivadavia. No, en Tío Pugio. Salió segundo Rivadavia en la tabla. Va, tío, se define en Cabral. Cuidado con Rivadavia. Puede elegir Rivadavia locales. Que han elegido... No, no, no va a elegir Rivadavia definida en Tío Pugio. Se ha dado eso. Se ha dado. ¿Ve? Alem, en su momento lo hizo hace muchos años. Sí, pero no creo. Porque vos lo querés ganar de local. Vos primero en el partido lo querés ganar. Después lo peleás y... Por eso a veces elige y cambia la localidad. No creo, no te caso. No, no, no. Yo creo que todos los caminos conducen a... Ricardo Gutiérrez Ticino e Hipólito Yrigoyen Rivadavia. Para el próximo domingo. Éxitos equipo, querido. La verdad que ha sido otra noche mágica. ¿Nos quedó algo por decir? ¿Algo pendiente o no? Tengo una información que, bueno, Claudio Martínez es el expresidente de la Liga Visamadriense. A ver, a ver, atención, atención, hay cuando gamba se enciende, cuando gamba se enciende, muchachos, preparen todo. Dijo los mudos. Mirando a cámara, ¿a cuál? Acá. Mirando a cámara, ¿qué información tiene? Claudio Martínez es el expresidente de la Liga Visamadriense de Fútbol. Bueno, está próximo a ser el nuevo delegado de Alem de Villanueva. Muy bien. Que eso lo... Lo posicionaría para una candidatura de presidencia de la Liga Visamadriense de Fútbol, que hoy está muy bien cubierta por el señor Diego Conrero. Esto lo vamos a aclarar por supuesto, pero bueno, él tiene intenciones de combatir el puesto. Es decir, que en la mesa... Uf, lo que va a ser esa noche de martes, las que vienen, en la misma mesa va a estar Diego Conrero, presidente de la Liga, y por alén de Villanueva, va a estar el señor Claudio Martínez. Manteca. Manteca. El manteca. Recordemos que aquí vino Diego antes de que este proyecto tomara vida y fue contundente con respecto a la gestión anterior. Que no le gustó nada, por supuesto. Con respecto a la gestión anterior. Está... De la cual coincido yo, ¿eh? Como presidente me parece que... Ustedes... Yo soy nuevito acá en la Liga. Ustedes hace mucho que están. Sí. Ustedes conocen más. Yo la verdad que ahora la Liga que hoy comandé Diego Conrero es años luz a los que en su momento se dio con Claudio Martínez. Años luz. No sé si Miguel coincide o no. No, no voy a coincidir. No puede. Ustedes saben que no coincidimos. No, no. Yo digo esto, ¿no? Este es el país que siempre decimos lo mal que hizo el que salió. Sí. Si algún día yo entro y no digo nada y trabajo yo, ¿no sería mejor? ¿No sería un mejor país? Porque yo te... Vos te vas, yo entro. Sí. Y digo, la gestión del Fondesatres robó. Pero no terminás preso. No terminás denunciado. Y si yo digo que vos fue mal tu gestión que manejaste mal los fondos ¿deberías ser castigado por la justicia o no? Claro, sí. Decime, ¿qué dirigente fue castigado? Ninguno. O sea, voy a eso. O sea, siempre entra el presidente de la Nación porque Macri... Yo digo, ¿por qué no? Trabajamos con nuestra gestión que Diego la está haciendo muy bien. Sí, muy bien. Por cierto. Pero que no digamos ¿y la otra fue peor o la otra? Es mi opinión, ¿eh? No sé ustedes qué piensan. Usted dice, Cristian, años luz. Sí, para mí esta gestión es años luz de todas las anteriores. La comparo, por ejemplo, con la de Carlos Baguera en su momento que fue muy buena. Yo, yo lo... La primera. La primera, por eso. de la Liga Villamarense de Fútbol con respecto a la gestión de Martínez. Tampoco debemos desconocer que Diego Correro era parte de la comisión de Martínez. Sí, también, obviamente. Claro. Mi opinión, mi opinión toma vigencia a partir de de nuestra incorporación que se viene trabajando muy bien con proyectos con proyectos claros con proyectos positivos. Uno es la televisación que se está llevando a cabo en los distintos estadios. El otro gran acierto tiene que ver con la capacitación para directores técnicos profesionales que coordina Pepe Suárez. Hablando de Pepe Suárez, este martes de la noche, Darío Canelo, Pepe Suárez. Pepe Suárez, Darío Canelo, en vivo y en directo en un mano a mano imperdible. Es decir, esta noche. Esta noche. Darío Canelo, Pepe Suárez, Pepe Suárez, Darío Canelo, imperdible. Imperdible. Así que, bueno, lo importante es que se trabaje por bien de la Liga. Nosotros estamos muy agradecidos con el presidente de la Liga Villamarense de Fútbol, Diego Conrero, porque él es el autor intelectual en conjunto con los clubes. Sí, señor. El presidente de la Liga Villamarense de Fútbol, Diego Conrero, es el autor intelectual junto con los 20 clubes de la Liga de materializar la televisación de este torneo. Sí. ¿Sí? Y más allá de que Martínez van a aparecer otros nombres que van a surgir dentro de poquitos días. Ya se los van a... Bueno... Bienvenidos sean, ¿no? Pero, claro, y son los delegados, son los clubes los que evalúan decisiones, trabajo, procesos y tendrán que tomar la decisión correcta y votar. Sí, señor. Y votar. Señores, hasta acá llegamos nosotros felices, felices que los 20 clubes, que el presidente de la Liga Villamarense de Fútbol, Diego Conrero, que lo vamos a invitar muy pronto para que venga acá al estudio, nos haya dado la oportunidad para trabajar en equipo de manera articulada y hacer posible esto que según me contaron nunca hubo antes. No, no, no. Que yo me acuerdo, no. Al 100% no. Puede haber un partido que está televisado. Claro, pero al 100% como estamos haciendo nosotros, con un enorme esfuerzo humano, no me voy a cansar de decir esto, porque nosotros no somos torneos y competencias, no somos ESPN, somos un grupo humano con una enorme voluntad, enorme voluntad y que hacemos lo humanamente posible, con mucho camino por seguir recorriendo y por seguir mejorando en busca de ese nivel que tiene que tener la Liga Villamarense de Fútbol. Todos tenemos que mejorar, todos, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y ser conscientes de que todos tenemos que aprender y todos tenemos que mejorar semana a semana. Seguramente, no, y destacar, no, justamente, la que he hecho más temprano para el cierre, para, ayer, por ejemplo, Marcelo Cepeda que me llevó, después Iván Navarreta me trajo de Pasco, en ello a toda la gente que los lleva a la cancha, que los trae, que los ayudan, que colaboran llevándole el auto o lo que ellos en su vehículo tengan, así que agradecido a la familia de Marcelo Cepeda, primero que me llevó, y después Iván Navarreta que se venía y tenía más lugares y me trajo, así que agradecido a toda esta gente que, como ahí Fernández, el Chacho, gente que siempre, los chicos zorros que me llevan siempre, así que, muy agradecido a esta gente que siempre está colaborando desde la Liga y para nosotros. absolutamente, una tarea enorme de logística se necesita ir a las localidades, ir construyendo esa cadena de seres humanos y personas que se ofrecen voluntariamente para transportar a los camarógrafos y traerlos, la verdad que es una maravilla lo que está pasando, y de la fecha número 6 dijimos, vamos para adelante y estamos cumpliendo, muchachos, estamos cumpliendo a rajatabla con todo, estamos cumpliendo a rajatabla con todo, bueno, si dimos la palabra es porque vamos a dejar hasta la última gota de sudor para cumplir con la palabra. Obviamente. Por eso hay una trayectoria de 15 años en el aire, en vivo y en directo y demás. No vamos a caminar por ningún sitio en el que sentimos que no vamos a llegar a destino como corresponde. Si le dijimos que sí al presidente de la Liga Diego Conrero, si le dijimos que sí a los 20 clubes de la Liga Villamarense de fútbol, es porque sentimos que lo podemos cumplir y lo estamos cumpliendo a la perfección. Fecha 6, fecha 7, fecha 8, fecha 9, fecha 10, octavo de final y de vuelta, cuarto de final y de vuelta. No nos quedó un partido afuera, un partido afuera, muchachos. No, seguro, porque tengo que volver a reiterar eso y decirle también que sé que se han incrementado algo en las cuotas de cada club para aumentar el trabajo de uno, así que también agradecido a eso. Hago una pregunta yo, las finales, ¿van a ser televisadas? Bueno, estamos trabajando para que eso sea posible, por lo menos una final. Tengo una reunión con el presidente de la Liga, con Diego Conrero, nos vamos a estar reuniendo en las próximas horas para trabajar en la televisación en vivo. En vivo. En vivo. Sí, sí, sí. Porque si es por lo otro ya lo estamos haciendo. El desafío mayor es transmitir una final en vivo para que todo el mundo con su teléfono celular pueda verlo fácil, fácil. A través de YouTube y a través de los canales locales que llegan a Villa María, que llegan a Villa Nueva y canales queridos amigos que llegan a todas las localidades de la región. Tenemos que reunirnos con el presidente, con Diego y bueno, y vamos a estar diseñándolo de cara a la final. Pero apostamos, apostamos fuertemente para que esto sea posible. Ya se hizo, Jorge. Sí, sí. Ya se hizo en la final en la final Alem con Palestina. Claro, Alem-Palestina se hizo perfectamente. Y la final Ticino-Alumni también. También. Se viene haciendo. Yo digo que... Y nosotros vinimos, esto quiero agregarlo también antes de ir cerrando y despidiéndonos, para sumar, no para quitar ni adueñarnos de nada. No, no, no. Vinimos para sumar a lo que ya estaba establecido y a la gente que ya viene trabajando en la liga hace mucho tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Dale. Que el 17 se juegan en la semifinal y el otro domingo no se van a jugar. Hay elecciones. El 25. Hay elecciones, claro, claro. Sí. Van a tener que programar días, jugarán el sábado. No creo. Por viernes. Ah, no, porque había electoral. Claro. No se va a jugar el 25. Bueno, pero no quiere que se modifique mucho, se va a jugar el otro, listo. ¿Y sí? O el miércoles. Claro, también. Como lo hizo a lunes en la fiesta. Claro, igual. Claro, porque se juega el 17 y el 25. Queridos amigos, felicidades a todo este equipo, Alberto Rafael Barroso que está detrás de cámara, Patricia, Verónica Carme, que está en el control, a todos los camarógrafos, a todos, a todos y a todas los camarógrafos que han quedado en estas últimas instancias y que se vayan preparando para cuando arranca el torneo clausura, todo el resto, son 10 canchas, hay que llegar a cubrir las 10 canchas cuando arranca el torneo clausura, que se preparen todos. gracias a los directivos de este canal por dejarnos hasta esta hora. No hubo nunca un llamado telefónico, un mensaje diciendo, che, fíjate que estás cortando casi a la una de la mañana. Nunca. Yo he sido un privilegiado en este canal, lo soy. Soy un privilegiado realmente, un bendecido total de hace 15 años con Paula Navarro, ahora con el señor Tristán Amado, jamás de los jamases un llamado diciendo, che, cortá porque te estás excediendo. Y hay que ser agradecido en la vida. Y hay que ser agradecido, somos agradecidos de que estamos llegando prácticamente a la una de la madrugada y estamos hablando de fútbol, de la liga villamariense, de los equipos y la gente agradecida también por ello. Gatti, te dejo la cámara, te dejo el saludo final. Buenas noches a todos y gracias por dejarme compartir otra noche con todos ustedes. Los saludos a todos y los veremos el domingo si Dios quiere. ¿Cómo el lunes? El domingo en la cancha y el lunes acá en vivo. Domingo en la cancha. Gracias Miguel, gracias Miguel. Gracias a todos, será hasta el próximo lunes que nuevamente estaremos haciendo un programa ya a las distancias prácticamente finales. Chao. Muy bien, muchísimas gracias querido Cristian Gamba. Gracias Gustavo, un abrazo grande y le mando un saludo grande también a Diego Benzivenga que cumplió años en la jornada de ayer del Bavi Fútbol. Feliz cumple, Tiaguito, que un gran amigo Diego, que lo quiero un montón. Le mando un abrazo, nos vamos a ver el 24 de junio. me han contratado los compañeros de Luz y Fuerza para un evento de fútbol también, es un encuentro futbolístico de todas las seccionales y voy a estar conduciendo el almuerzo del mediodía. Buenísimo. Así que de verdad muy contento porque los muchachos de Luz y Fuerza siempre me llaman cuando tienen eventos. Perfecto. ¿Quién está en Luz y Fuerza? Diego Benzivenga. Exacto. Y Mariano Peralta y un grupo de muchachos hermosos. Con su señora ¿todo bien? Excelente. Quiere mandarle un saludo a cámara ahí que siempre ella le dedica piropos a usted. Así que ahí está la cámara, mándele besos, cariños. Le mando un saludo grande a Diana que le damos mucho y hoy estamos cumpliendo 35 meses. ¡35 meses! Así que ya el mes que viene son los 3 años. ¿Qué te parece? ¿El casamiento para cuándo? El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Estamos todos invitados. Estamos todos invitados al casamiento por supuesto. Gracias, amigo. Una verse grande. ¿A qué número juego mañana de Quiriela? Al 69. 69. Los vicios. El número favorito de Gatti. El 69. Bueno, gracias, gracias. Gracias Patricia, Verónica, Carmé. Gracias a todos ustedes por la compañía de siempre. El domingo semifinales y el lunes aquí Dios quiera tendremos la cobertura completa de los dos partidos. Con Radio TV nos encontramos esta noche con Néstor Mojija construyendo éxitos. El hombre de Radicales auténtico que la está rompiendo. Y luego viene Teté, Darío Canelo en un mano a mano imperdible con Pepe Suárez. una escuela del fútbol y van a hablar fíjate vos de los chicos de cómo tratar a los chicos en el ambiente del fútbol y demás temas muy interesantes y muy presentes y muy reales de cómo uno tiene que llevar adelante el crecimiento de un niño dentro del fútbol. Mi nombre es Gustavo Caroni que Dios los bendiga. Chau, 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 chau. Gracias. Gracias.